¡Hola, Robyplayers! ¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo vídeo... Soy Roby de Robyplay, y bienvenidos a un nuevo vídeo. No me sé el saludo, sinceramente. Pero si te estáis preguntando, ¿y Robyplays? La maté. ¿Robyplays? ¿Está ocupé? ¿En qué? En eso. Eh, pues que está... pues que... ¿eh? Hemos tenido unos problemas técnicos. ¿Me pide la nariz? No sé por qué se agacha, se le vio igualmente. ¡Que no llego! En fin, es que no llegáis. Se ve una mano ahí. Buenas, Osmani. ¿Qué tal? Aquí estoy, ya le he quitado el puesto a Robyplayers. Ahora es este canal y el de Mosky y Globos son míos, los dos. Voy a tener que poner mi tucha aquí, ¿vale? ¡Muy buenas! ¿Qué tal están? Ya estoy de vuelta. Y de bocadillo de bebé. ¿Por qué pones esto tan alto, wey? Porque eres enana, tía. No te caigas. Se me, guay. Muy buenas, Maquedica, muy buenas, Osmani. Y muy buenas, Sergio. Me estás dejando sorda. Con eso. Perdón, ¿qué hice? A ver. Y... ¿qué tal están? ¡Qué grande! ¡Qué grande, Osmani! De verdad. Hoy fue tu último día de curso. ¿Y qué tal estás? Sergio, me alegra que hayas venido por aquí para celebrarlo. Que ha sido tu último día de curso. Mira, mira, mira. Mira, mira mis pelos, mira. ¿Pero tú tienes que tomar mis pelos? ¡Qué guapa que estás, caña! Por favor, por favor, por favor. ¡Gente! ¡Gente! Preciosos míos, de mi corazón, tengo una sorpresa para usted. Una sorpresa, motherfucker. Tienen que ir a los puntos del canal, que se llaman R-Drops, darle y tienen dos novedades súper chulas. Ahí va la primera. ¡Qué monkey! El tuyo fue ayer. ¡Ay, pues enhorabuena, Osmani! Me alegra bastante, eh. Que ya se hayan liberado, que ya estén ya. Pues a lo que quieran estar. Bueno, lo he dicho. Venga. ¿Monkey? Con la misma camisa, por favor. Espera, que busco otro. Ese es uno, ¿vale? Que es un gift que... Con la misma camisa. Espérate. No, 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 espérate. Ese gift lo pueden canjear para cuando estén súper felices o quieran celebrar algo en el canal, ¿vale? Para lo que quieran. En realidad, muy buenas, Alex o Mon. Y aquí va el siguiente. Con la misma camisa también. No es la misma camisa, tiene 100 iguales, ¿vale? Claro que te hemos hecho caso, Alex o Mon. Si la verdad, en realidad, muchísimas gracias por las ideas. Porque no tenía ni idea de que existía eso, te lo juro. Nosotros no sabíamos que existía, si no iba a ser por ti, Alex o Mon, seguiríamos sin saberlo. ¡Bravo, Alex o Mon! ¡Bravo! Ni tanto, porque el primero de diciembre tengo un examen muy difícil. Bueno, pero nada, eso tú te pones y seguro que lo sacas, ya verás. Osmani, solo con pasarte por aquí ya estás aprobado. Claro que sí, claro que sí. Canjea suerte y verás que toda la suerte era para ti. Toda para ti, toda para ti. Mira, toma, mira, mira. ¡Toma! Y bueno, ahí, venga. A ver, dale, con el ratoncillo ese tan bonito que tenemos ahí. Dale. De mí para tú. Resucitaste retro, pues me alegra que resucitaras en el directo. De verdad, me encanta. Muchísimas gracias por pasarte. En serio. Ya te he leído, ¿vale? He estado ahí medio medio en el curro leyéndote en Discord. ¿Qué tal estás? A ver, cuéntanos. Gracias a ti, Osmani, por pasarte. De verdad. Muchísimas gracias a ti, a Sergio, a Alex, a Retro, a todos. En serio, a todos. Creo que son seis, pues a todos. A todos, 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 de verdad. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué te he leído? ¿Verdad? Yes. Vale, sí. Bueno, le he puesto charlando porque, bueno, en realidad ni me he metido. No sé dónde está mi móvil. Ni me he metido a ver el resultado. Yo he puesto en Instagram. ¿Qué haremos hoy? ¿Frostball o sorpréndeme? Y cuando entré, la última vez, había 1-1. Había empate, ¿vale? Y es que, en realidad, no tengo ni idea. ¿Qué coño hacer? Ganó, sorpréndeme. ¿Ganó, sorpréndeme? Bueno, qué bien. A ver, ¿cómo es viernes? Ahí, pues, todo viernes con los panas. Hoy es viernes, gente. Hoy quiero estar yo aquí. Súper guay. Muy buenas, Luca. Hoy es sábado. Claro que sí. Hoy es sábado. O tú quieras, Luca. Diría que tú quieras. Hoy es sábado, ¿por qué es Luca? Pues hoy es sábado. Ahora mismo ya creo que termine el curso, por fin. Bueno, perfecto, retro, perfecto. Ya son tres que han terminado el curso. Ya, hoy estamos de enhorabuena. Venga, venga, ya está. Happy para todo el mundo. Aquí tienen. ¿Dónde está? Ahí. Esther. Happy para todos, por haber terminado el curso. Hoy es martes. Hoy es martes. Y el cuerpo todavía no se ha enterado. Hoy es lunes. Lo que pasa que es un lunes con un sabor distinto. Como a viernes. ¿Por qué nadie dice el miércoles y el domingo? Porque el domingo es una puta mierda. ¿Quién coño quiere que sea domingo, por favor? Yo para dormir. Pero si luego te dicen que tienes ganas de perdón. Pero yo para dormir. Mira, mira, mira. Espera, mira. Andá por el otro lado. Que soy dislexica. Bájate. A ver. Se me ha quedado un perro raro. Ah, es verdad. Parece que tenía... Hoy es lunes con temática de viernes. Claro que sí. El mismo atuendo, en realidad. No digas nada, hombre. Os prometo que tiene más ropa, eh. Sí. A veces. Bueno. Bueno, no sé. Aparte de que por fin ya han... Se puede decir que he terminado el curso. O los exámenes que tenían pendientes. Aunque por ahora todavía queda uno por ahí. Pero bueno, ya verán que va a salir todo súper bien. Hoy es 25 de diciembre. Claro que sí. Fun, fun, fun. Hoy es agosto con temática de divisiones. No hemos encendido las velas. Las velas. Que Juan, se pensaba que estaba poniendo fuego en la de Navidad. Que siempre las encendemos. El Belén friki. ¿Me estás llamando friki? Te estoy mirando para que vaya y se las encienda. Ah, pero eso no me gustó. Esclavo Monkey va a hacerle caso. Fiesta, fiesta. Pluma, pluma gay. Pluma, pluma gay. Pluma, pluma, pluma gay. Na, 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 na. Tú salís en diciembre. ¿Y qué estás todavía? Bueno, Lucas, ¿qué quedamos en que nos dijeras? O sea, ¿a qué te dedicaste? Es decir, ¿qué estudiabas? ¡Ah! ¡Se apagó! ¿Por qué? Ay, hay que ponerlo para mí. Claro. Es que esa vela tiene por lo menos 50 años. ¿Por qué? Ajá. Bueno. ¿Dónde están los cohetes que hoy es año nuevo? Espera, te calzamos. ¿Cómo? Sí, de verdad. Pluma, pluma gay. Pluma, pluma, pluma gay. Na, 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 na. Pa, pa, na, na. Psicología. ¡Hala, Lucas, eh! ¿Cómo es la Lucas? ¿Qué? ¡Jolines! Claro, es que no nos cuadraba. ¡Hola! ¡Uy, qué susto! No nos cuadraba lo que estabas diciendo, o sea, lo que estabas estudiando, digo. Bueno, es verdad que también. ¿Qué edad tenía, Lucas? Veintipico. ¿Verdad? Uy, para estar estudiando. Bueno, claro, claro. Yo tengo ganas de ponerme a estudiar lo que quiero. No quiero volver a tocar física, ni circuitos. A ver. A tu edad y estudiando, retro. Muy bien. Yo es que a los 50 no lo veo nada para estudiar. Pero bueno, si tú dices que sí, pues venga. A lo mejor todos salen a un nuevo Guinness Record, ¿sabes? Temática de Last Day. Sobrevivir en un mundo apocalíptico. Yo. Dejar cadáveres en los mapas posibles para tener más espacio. ¡Ay, Dios mío! Tienes 12. Sí. En cada extremidad tienes 12. ¡Caché! Ah, claro, ahora 15, ¿no? Dale la vuelta y pon 51. Yo creo que no. En serio. ¿En serio qué? ¿Qué ha pasado? Tienes 12 años mayor que... Ah, que a lo mejor nunca se ha creído de verdad. ¿Que no tiene 15 años o qué? Ah, claro, porque Luca también ha escuchado. Y se me dirá, ¿qué dices? Es mentirao, no me va a tener 15 años. ¿50? ¿No se cumplió? Tienes 50 más 12. ¿Seguro? 22. Casi. A ver. Añadimos 10 más porque... A ver. Esa voz es de ya... Que me siento mal porque a mí no me gusta... Espérate, voy a bajarte un poco porque creo que me estoy fundiendo el oído más de lo normal, ¿vale? Que a mí no me gusta reírme de nadie. En serio. Porque me siento muy mal. A mí no me gusta nada. No es bullying ni nada por el estilo. Solo es una coña, ¿vale? Retro. Porque sepas que te queremos un montonazo. ¿De verdad? ¿Eres el chico de los clips? Sí. Pero no los clips que se ponen en los folios. No. Los clips de los vídeos, ¿vale? De tweets. Pero no. En serio. De verdad. Te queremos un montón. Y eso es una coña. En serio. De verdad. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años mereces? Luca. No lo digas. No lo digas. Por favor. Matemáticas con retro. Matemáticas. Ticas con retro. Ticas con retro. No. Gracias. No. A ver. Vamos 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 a ver un momentito. Monkey, por favor. Que estoy a punto de darle al botón de detener transmisión. Y marcharme. De todo esto. ¿Vale? Porque que Alex me pusiera 71. Porque aquí está el retard de Monkey diciendo tonterías. Vale. Pero que Luca. ¿Me he echado 30? Yo eso no lo perdono. Yo eso no lo puedo perdonar. Pero hubiera sido que hubiera dicho 30. Como mínimo. Yo lo veo entre 15 y 100. Usted decida. ¿El qué? 71 al revés. Bueno. ¿Qué tiene más entonces? Dice. Pero. Pero. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede hacer cosas? Coño. ¿Cómo puede decir eso? Mira. Para mí no ha acertado. 27. Está bien. Hoy tiene muy amenazado a Monkey y a todos. Osmani. A todos. A los que me llaman vieja. Sí tengo 27 años. Cumplido hace dos meses. Caso. En la mayoría de parejas el hombre es mayor que la mujer. Al menos de las que conozco. Sí. Yo es que a mí las mujeres, joder, es que va a sonar mal. Pero a mujeres mayores que yo no me gustan. Nunca me han gustado. Pero tampoco muy menores que yo. O sea, como mucho tres años es lo máximo. Y qué es lo que le llevo a ella. Bueno. A mí me gustan más. Eso pone en su DNI. Pero ella tiene infinitos más. En mi casa no. Máximo cuatro años. Yo máximo tres. Cuatro ya me parece excesivo. Ver, yo sabía que Luca tenía como 22. Yo le rondaba más o menos por ahí. Pero tampoco me ponga una de 50. Hombre, es que es de todo. Máximo de dos. Bueno. Está bien. Para gustos colores. No, no, claro. Osmani, ¿y tú qué la tenías? Que no recuerdo. 58. Osmani tiene 2200. Yo digo que tiene... No, tiene 21. 21. 21 años. O diecin... Yo le he hecho... Dieciocho. Diecinueve años. Fíjate, Osmani. Dieciocho o 21. Diecinueve. Yo tengo 15 y he salido con una de 17. Está mal. No, por nada. Pero, a ver, está mal porque tú tienes 50, no 15. No digo mentira. Está mal porque como tienes 50, pues... Estás en ese rollo ahí raro. ¿No tenías 12? Muy buenas, Termi. Muy buenas, Termi. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal ese viernes? ¿Qué tal ese diciembre? Ese lunes. Ese fin de año. Ese 25 de diciembre. Fum, fum, fum. Fum, fum, fum. Diecinueve, lo dije. ¡Sí, lo dije yo! Ah, he perdido. Ay, perdona. Lo dije yo. ¡He acertado! ¡He acertado! Bueno, a ver, yo me quedé entre 18 y 21. Ahí está bien. Ya tiene gif, ya. Alec. ¿Quién es Alec? ¿Tú tienes 25, Sergio? A ver, si es el 96 que pone ahí, tiene 24 años. No, tiene... Sí, bueno, 24. Vale. No, pero... Pero si no es el 96 tu año de nacimiento, yo diría que tiene 24 años. Es menor que yo, porque recuerdo que yo dije mi edad y dice, ah, yo creía que yo era el mayor, que yo era mayor que ustedes, y no. Y creo que dijo eso, 24 o por ahí. Sí. Además, si estás terminando carrera y tal, puede que 24, más o menos, sí, puede ser. 24, sí. Los matemáticos nos llaman. No, no merezco haber nacido en la generación de cristal. ¿La generación de cristal? Hostia. Qué miedo, ¿no? ¿Será que se cae en el mundo y se rompe? Pudecito. Eh, no. La generación de cristal son los típicos que dicen... Bueno, para los que no lo sepáis, bueno, en el Genshin Impact, por ejemplo, han cambiado la dificultad de un jefe por la generación de cristal. Porque decían que era muy difícil. Y le lloraron y lloraron a los de mi hoyo. Y le bajaron la dificultad al jefe. Ah, me oye. Gracias, generación de cristal. Espérate. Ahora se plazo. Ya. Hola. 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 Haremos el directo aquí. ¿Qué tal? Porque como a Romy es enana que se le ve el pijama. Ahora también quiere. A mí no se me ve. Yo veo una cosa negra ahí. Uy, ya está. ¿Tú no puedes jugar Genshin? Hasta diciembre. Oh, Lucas. Oh, no, por otro lado. Lucas. Esto es bobo. Lucas. Ah. Por favor, deja la pantalla como estaba. Si estaba bien. Si se te dio el reflejo igual, mija. Ya lo sé. Deja la pantalla así. A ver, Lucas. Es que es enana. Te lo juro que es súper enana esta chica. Ya está. No, no, no. Mira, mira. Es imperfecto. Ya está. Pero es que no me sobra aquí, hombre. Que no te sobra. Mami, que me he perdido. Que Osmán está diciendo que no sé quién puso que teniendo 15 salió con una de 17. ¿Pero lo fuiste tú? Vale, ¿puedo preguntar una cosa? Y se da mal. Ah, como decimos aquí, que tener 15 no te impide salir con una de 20. Yo no puedo jugar Genshin. Venga, entonces dilo. ¿Qué pasó? Vale. Los que estáis jugando Genshin, por favor, o los que vayáis a jugar Genshin. Lucas y Osmán. ¿En qué servidor estáis jugando? ¿En qué plataforma? Y si queréis uniros a un Discord que tengo yo en exclusiva de Genshin Impa, donde hacemos quedadas, etc, etc. ¿Cómo que no terminas la temporada? ¿De Last Day? Es una... La peor. No me gusta. A mí tampoco. No me gusta. Ay, me rompo un pelo. Mañana tendréis noticias de Last Day por mi parte. Uy, me gusta. Uy, estoy interesado. Dos días sin internet. Mmm, qué putada, tío. Yo todavía no he empezado, así que no salgo. No, cuando lo tengas. Te digo, si quieres te puedo... Te puedo unir, te puedo meter en el Discord de Genshin Impa. Ahí ponemos consejos, ponemos ayudas, hacemos quedadas, etc. La temporada fue una caca. Y tanto, Sergio. En serio, estoy deseando que se acabe. Y empecé una en el Sector 7 o algo, tío. Porque la verdad que ha sido una mierda. Aparte de que... Pero qué América, perdón. Qué América, Osmani. Dime. Que ibas a intentar conseguir cupones y solo te daban cosas de temporada. Ya, puta mierda. En serio. No me ha gustado nada. El disco que voy a pasar ahora, Luca y Osmani, si queréis, os unís, ¿vale? Lo paso ya. Llegué a mi nivel 48 del pase y me faltan... A ver, que no voy, estoy muy lejos. Me faltan entregar dos cofes todavía. No llego tampoco. ¿Cuánto le queda a la temporada, por cierto? Porque es que estoy tan... Fuera de la temporada esta. Ahí me faltan dos misiones con Emma y ya. El pase es para... Ya terminé. Vale, no, que va. Yo me quedé en el nivel 13, gente. Si es que yo creo que sí, que fue el nivel 13 y ya está. Pues yo no he probado el Genshin. Sinceramente. Pero bueno, tampoco puedo porque... No pasa nada, Osmani. Te digo, estamos ahí para ayudar, dar consejos, etc. Pasamos vídeos de cómo hacer artefactos buenos. Pasamos un montón de cosas. Incluso si... Cuando tengáis el nivel 16, que es para jugar, nivel 16 de mundo. Cuando tengáis el nivel 16 de mundo, nosotros, que somos de más nivel, podemos ir a ayudaros con jefes, con mil cosas. Vale, tranquilo. No, ni siquiera. Solamente es en América. Puede que sea América, Europa y tal solamente. No Sudamérica, Norteamérica. No lo sé, porque Retro no me acuerdo de dónde dijo que era. Y al yo ser de Europa, no me dejaba jugar con él. Igualmente, aunque no podemos jugar juntos, no pasa nada. Estáis ahí, compartid vuestras cosas, vuestras dudas, lo que sea. Si queréis. Yo no obligo a nadie. Sí, ya sabemos que es un barco, un nuevo vehículo. No sé si estás en el disco. Si no estás, pues únete ya. Porque lo ha pasado en el otro día. Y para la gente que no estuvo en el anterior directo, creo que fueron dos anteriores, si no me equivoco. Sobre todo era Osmani y Sergio, que es que Alex estaba y Luca también. Vale, como hemos llegado a 400 por Twitch, luego te vas a repetir por aquí, repetir todas las veces que hagan falta, ¿vale? Estoy tan, 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 tan contenta, en serio, de que cada día se hagan más, porque es que no me cabe ya. Hostia, Luca, qué rápido. No me cabe tanto amor en el kokoro. Que voy a dar dos regalitos. Uno, ya lo ven aquí abajo, ¿vale? Ven que he puesto como la franja de suscriptores en 10. Eso quiere decir que cuando lleguemos a 10 suscriptores voy a regalar una suscripción a alguien. Puede que aleatorio o puede que no. Todavía no lo sé. Así que si tienen Twitch Prime, por favor, porque no quiero que se gasten un duro, ¿vale? Si tienen Amazon Prime, vinculen su cuenta con Twitch y les animo a que se suscriban a mi canal, porque así llegaremos antes a 10 y yo podré regalar una suscripción. Y el otro regalito, voy a decirlo en el próximo directo de Last Day on Earth, ¿vale? Porque tiene que ver con Last Day, pero todavía no lo puedo decir. Así que les invito a que estén ahí pendientes. A Twitch, para saber qué pasará. A ver, les leo. Tengo un montón de cosas, pero no sé cómo hacer buenas armas. Parece un disco rayado. ¿Viviendas? ¿Viviendas? ¿Histe la oleada? Ay, no. Mañana. Mañana, mañana. Regraba cero. Que no tengo, que me equivoqué. Por cierto, no era el garaje, lo que dije por Discord. Es el generador, ¿vale? Es que a la hora de entrar te ponen a elegir qué región. Esa es la América. Europa, Asia y no sé qué más. Y creo que la puedo cambiar. No, Osmani, mira, te explico. No sé en qué juegas. Dime en qué consola juegas. Sí, ahora lo paso de nuevo. No sé en qué consola se está jugando, ¿vale? Pero creo que en... ¿Cómo se dice? Entre servidores. Por ejemplo, si yo estoy en Europa no puedo jugar con América, etc. ¿Vale? Entonces, yo jugaré en teléfono. Si podéis, si podéis hacerlo en Europa, podríamos jugar todos. Porque Mavri lo tiene en Europa. Alberto, Burrisol y yo lo tenemos en Europa. Selenita también. Entonces, si podéis, lo hacéis en Europa, ¿vale? Si no, bueno, pues no pasa nada. Os ayudamos en el que tengáis, ¿vale? ¿Cuánto pesa? En el móvil pesa bastante. A mí no me deja de quebrar en el móvil. Muy buenas, Mavri. ¿Qué tal está? Buenas, Mavri. Mira, Mavri está en el Discord. Preguntarle a él por qué él controla más de este rollo. Ahora paso otra vez el disco. Ese no es, Sergio. Es otro disco. Ahora lo paso. Preguntarle a él cómo va el tema este del Genshin. Si se puede entre server y tal. Mentira, no estoy. Y eso, ¿vale? Pero él controla más de esto. Pero creo que no, que los servidores no se pueden cambiar una vez empezado. Tendría que empezar de cero, ¿eh? Ojo. Sí, yo creo que sí. Entonces el server no se puede. Por ejemplo, él juega en Europa para jugar con nosotros. Y a veces se le ve un poco lagueado. Pero muy poco. Tampoco te creas que es algo exagerado. Hoy es el cumpleaños de una waifu de Genji. Es que a mí no me deja porque dice que mi móvil no es compatible. Es una mierda. Sí, 200 de ping, pero más a ver, comparado con otros juegos, no es tan exagerado el lag. A ver, que a lo mejor ves a un enemigo, o sea, nos ves a nosotros, perdón, en otro lado. O nos ves tal. Pero no es tan exagerado como otro. Claro. Es que te lo digo porque me deja poner otra región. Me deja poner otra región, ¿no? Es que no sé cómo va el móvil. No sé ni siquiera si vas a poder jugar con nosotros. Realmente, ¿sabes? Pero aunque no, de vuelta, te quedas ahí en el Discord y te ayudamos y demás. Claro. Lo paso otra vez, ¿va? ¿Y cuánto de eje de RAM tiene tu teléfono? Si eliges otra región en 7.0. Claro, pero más a ver, es que como estás móvil, no sabemos. Porque de PC y Play, bueno, ya sabemos que no se puede. Pero de móvil, a lo mejor te deja. ¿Sabes? Pruébalo. Oye, que si cambias y de repente te pasa como a mí me pasó en Frostburg, que a cambiar de región en PC de 0, pues bueno, pues empiezas de 0. Y así, bueno, claro, y si después no... O sea, Crossplay no te deja... Hostia, qué susto. He visto ahí una sombra y he pensado que era un fantasma. No, igual, yo soy una vecina de frente. Yo comencé en América, hasta nivel 10 de aventura y al cambiar al europeo comencé de 0. Es que normalmente comencé de 0 cuando cambian de... Claro, pero no, yo pensaba lo mismo, Alex Omon, pero en este juego, al parecer, de momento, vaya, los de Play y los de PC podemos jugar juntos, siempre y cuando estemos en el mismo server. O sea, Europa, América, etc. No se los de móvil, nunca he jugado con nadie que esté en un móvil y yo en Play. Pero, por lo menos eso sí. Pero bueno, esto es como en LOL, que de momento solo permite a gente de PC, no de móvil. Pues no es justo porque yo también tengo 4 GB de RAM y 64 de espacio y no me lo permite descargarme el Genshin en mi móvil. No te he unido, ¿por qué? Por cierto, voy a hacer un pequeño spam, ¿vale? Perdonadme. La semana que viene, por mi canal de Twitch, se vienen waifus a tope. Vamos a darle al Genshin, si no toda la semana, 2 o 3 días o 2 días por lo menos, al Genshin inpa. Ahí lo dejo. Si todo es crossplay, yo jugué con un tipo de Play. Waifus, estoy yendo a ver si en Diciembre me compro uno con Snap, un patito para que me lo cobre. Hombre, es que, no sé, yo también mi móvil, bueno ya ven ya como va también el Frostborn, bueno el Frostborn es aparte. Pero, buah, yo me pillo más que con el Dano Zombie, tío. Es que va muy mal, ¿eh? Va fatal, 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 gente. Hasta que no arreglen, yo lo siento en el alma, en serio, pero hasta que no arreglen esto del puto lag, yo no vuelvo a hacer un directo porque ya vieron que es que no. Te ponen a la hostia, pierdes todo. Se pasaron una hora ahí viendo la pantalla como estoy quieta, parada, sin hacer nada porque no puedo. Así que ya está que no lo arreglen bastante con el Frostborn. El Frostborn tampoco es que se atreve, el Frostborn lo que pasa es que de repente estás aquí y vuelves otra vez y vuelves otra vez. Vale, sí, tiene lag, pero... A ver, si juegas en PC, esa misma cuenta la puedes sincronizar en tu móvil. O al revés, ¿no? Se supone. Bueno, si juegas con el BlueStacks, claro. Pero quienes juegan en PlayStation, como están enganchados a su cuenta Play, solo pueden jugar en Play, claro, por lo de PCN. Eso sí, el PCN no te deja vinculado a otra cosa. Bueno, porque es Sony, también te digo. Depende el procesador que tenga tu celular. El mío es un Motorola One Macro. Vale, no, el mío es un Huawei. No sé si me no es que tampoco es muy viejo y no sé por qué no me deja. Es que ni siquiera lo encuentro. O sea, si yo busco Genshin Impact, no me sale porque dice que no es compatible directamente. Sí, ya, pero lo de Kephir ya es otra cosa. En mi caso el problema es mi internet. La frecuencia no está tan alta algunas veces. ¡Au, gatito chiquito! ¡Está por aquí! ¡Hay que meterlo en las de ahí! ¡Hay que meterte en las de ahí ya! Busca, 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 busca RubyPlayer. Busca el clan. Y manda invitación. Ayer probé Grossborn y me va bien, pero no me gustó y lo instale y no me jodas, Alex. ¿Dónde instalaste? ¡Qué pena! Ya te íbamos a meter ahí en la familia con Sergio y con Termi. Termi, guay. Aguacatote. ¡Vete a las de ahí ahora! ¡Waaaa! ¡Aguacate! Que se llama Vincent. ¡Ojo! ¡Vincent el aguacate! Para descargar al Genshin en soledad debes entrar en la página de mi hoyo directamente. ¡Ah! ¡No, sí sale, Mave! A ver, yo no me lo descargué en el móvil. Vale, me lo descargué en el BlueStacks que está vinculado a la cuenta de mi móvil donde yo tengo las D y tal. Y cuando yo le fui a buscar en BlueStacks me salía el Genshin, pero me ponía que no era compatible con mi móvil. Porque, claro, se supone, de alguna forma extraña, que lo que yo me descargué en el BlueStacks es porque estaba vinculado a mi móvil. No lo entiendo muy bien, la verdad, no tiene sentido, pero eso es lo que me decía. Si puedo, si puedo. Después del directo le saco una foto y lo mando por el Discord para que lo vean. No tiene ningún sentido, pero bueno. Puede que sea por el procesador que no le deje descargarlo. No, no, es BlueStacks, que se supone que es un... Ah, vale, espérate, vaya, ya sé lo que dice. Pues puede ser, puede ser. Es que tengo tanto que jugar y un juego más de Survival no creo que tenga tanto tiempo. A ver, es muy dura, visto, no te voy a vender aquí la moto. En realidad, sí, es un juego de Survival, pero no tiene energía. Es pura adicción y además está súper bien. Yo descargué en la Play Store. Ah, sí, ves, ves, está en la Play Store, pero puede ser que sea lo que dijo Osmani. Muy buenas, Jefferson. Muy buenas, Jefferson, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo se muerto por aquí? Ah, vale, eso me habían dicho. A ver, que yo paso, o sea, sí, captura de... Bueno, tanto de aquí como del móvil, a lo mejorito que lo encuentro en el móvil, que yo no lo buscaba en el móvil, ¿eh? Tú lo puedes buscar en el móvil. ¿Qué? El Genshin. Si no va en el tuyo, en el mío va a volar menos. No, pero es para que más bebeas. Bueno, aquí no lo vas a pasar ahora, pero... Hoy no. Os lo explico rápido. No va a haber porque yo creí que en la comisaría eran 48 horas. Digo, el sábado entonces no me va a dar tiempo. Pero no, son 72. Por lo tanto, lo hago el sábado, ¿vale? Sin ningún problema. Lo hago antes de irnos al Frostburg, y en el Frostburg nos vamos a Odin, a la Forja, y a matarnos. Puede que a algunos no les salga en la Play Store. Ah, espérate, es verdad, eh, lo que estoy diciendo Osmani. Puede que no me salga en el Glow Stack, o sea, en la Play Store. Pero a lo mejor es verdad, si me meto en la página de mi hoyo, a lo mejor y todo me deja descargarlo, y puedo unirme a Genshin Impact. ¿Es este? Ojo. ¿Es este? No, ese no, ese es una basura. ¿Un Kai Impact? Este es mi hoyo, pero es una basurilla. Es un poco en plan, feo. Porque yo también lo descargué pensando que era, pero no. Si lo buscas no te sale, entonces quiere decir que no está para ti. Espérate. ¿De qué hablan? Pues un poco de todo, ya, person. Empezamos hablando de cómo iba el viernes, de si era viernes o era 25 de diciembre, o muy bien, no sabemos en qué día estábamos. Y ya estamos hablando de Genshin Impact, estamos hablando de los bugs, de los juegos y todo. Vale, pues eso, yo lo buscaré. Lo buscaré en el móvil. Bueno, ya lo ha buscado Monkey y no le sale. Consultorio, venga, venga, venga. Alex ha canjeado consultorio RomyPlayers. RomyPlayers. Así que, venga. ¿Qué te pasa? Cuéntanos, Alex. Vamos a ver, así. ¿Qué te pasa? Vamos a poner en plan médico, ¿sabes? A mí en la Play Store del móvil me sale, pero mi ser no lo corre ni enchufado a agujerador. Bueno, yo quería decir que tu móvil, Sergio, espérate, está todo te quejas del móvil y está mejor que el mío. De momento, Mabri, de momento. ¿Qué miran a Romy? No anda comiendo. ¡Uh! ¿Es verdad? Tienen algo de comer. Mabri, tuviste que abrir la boca, Mabri. Un cafecito. Claro, un cafecito, un cafecito. ¿Quieren café, gente? Yo les traigo café. ¿Algo tiene café? ¿Lo voy pasando por aquí? ¿Algo de picar o algo? En lo que Alex nos cuenta. No, 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 no. Ah, qué bueno. ¡Hostia! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Jeperson, no! ¡Mira lo que ha canjeado! ¡No puede ser! No me acordaba. ¡No! Bueno, da igual. Ah, el cafe ya se enfriará. ¡Eh! Pero el café luego te lo bebes frío. Venga, vale. A ver. Algunas... Espérate, espérate, espérate. Eso, eso, venga, vale. Algunas veces les ha pasado que cuando están despiertos, o sea, estén en una cosa que le anda, se les viene a la mente la imagen de alguien, una persona a la cual nunca han visto en su vida. ¡Uh! Pues, no... ¿Se llama su niño? No, no, tampoco. Eh, la verdad, alguien que no he visto en mi vida es difícil porque, claro, si no lo has visto, pues, la mente no se lo puede imaginar. ¡No, no, no, no! Ahora, 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 lo explico un momento. Espérate, venga, espérate. En lo que tú haces al café voy a seguir leyendo y ahora Monkey lo explica. Pero me has dejado patinando. A mí me pasa lo mismo, yo pude, yo puse todo en gráficos bajos. Yo también, hay gente que siempre me pregunta, yo todos los juegos los tengo al mínimo, pero al mínimo... De hecho, creo que había uno que tenía que quitarle las sombras porque que si no, no caminan. Yo quiero un café, madre, quiero un café. Vale, ¿alguien más quiere un café? Porque ya va, no. Tenía como 5.000 puntos. Y Jefferson estaba guardando los puntos, ¿vale? Los estaba guardando bien guardaditos. Así me gusta, Jefferson. Eh... Te levantaste, solo que yo esperaba que le llegara la comida. ¿Qué más gente es Madrid? ¿Qué? ¿En serio? De verdad. En mi iPhone 6 dice que es compatible pero no me deja jugar. Hostia, no entiendo nada, ¿cómo puede ser eso? Muy bien, ¿y usted? ¿Vale? Ayer y hoy estaba ocupado por esto del internet. Estaba estresado en ese internet. O sea, como estoy de internet, tío, yo me muero. Me dieron una mala noticia. ¿Qué ha pasado, aguacatito? ¿Qué ha pasado? No puedes canjear lo del consultorio porque lo ha canjeado el examen, pero da igual, cuéntanoslo. ¿Solo es uno? Es uno cada X, sí. ¿Solo cada X? Porque yo no me imagino que señalaría eso del consultorio. ¿Por qué no? Y cerré los ojos un instante y se me vino a la cara de una chica a la mente. Este chico. ¿Quién sabe lo del cliente? Yo. Yo qué. Ah, en el reto también quiero un café. Pero no recuerdo haberla visto nunca. ¿Qué es esto? ¿O lo explico en algún momento? Yo iba a canjear eso también. Turnémonos para ir canjeando hasta que termine el directo. Sergio, 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 yo te tenía un aprecio increíble. Pero te estás pasando al lado oscuro de Maverick. Y no me está gustando mucho. Yo quiero leche con chocolate, dice Alex Amon. ¿Y nadie tiene una patada en la boca? Todos sigamos por lo mismo. Qué buena comunidad. Ay, Osmani, de verdad. Tengo una comunidad que no me la merezco. Ninguno quiere que coma. Jefferson quiere un cappuccino, ¿vale? Cuidamos la dieta de Robin. Nadie quiere una patadita en la boca. Hoy que se juega. ¿Ustedes tienen almas en el clan? ¿Ustedes tienen? Almas en el clan. Ay, guatito. Bueno, claro. Tenemos de... Bueno, en verdad no lo sé. Porque con esto de la temporada no he entrado en el clan. Pero... Sí, claro. O sea, nos ayudamos unos a otros. Si alguien necesita cosas, pues obviamente, claro. Nos vamos ayudando. No, es verdad. Bueno, de todas formas, cuando entres, te meten en el Discord, en la parte del clan. Y bueno, ya creo que es obvio. Es lógico que no se puede robar, que no se pueden quitar cosas. Y por ejemplo, pues Maverick lasa a Sergio o un arma o lo que sea. Y lo deja y lo dice, pues no se le quita. O avisa, por lo menos con tiempo. Y lo típico. Dile a Monkey que me sorprenda con un café. ¿Sorprende con un café? ¡Uh! Y ya está. Canje una peluca. Ya empezamos. A ella sí, entre. A ella sí. El de las armas es Maverick. Sí, es verdad. Él es el armero, sí. Sergio es el armero, es verdad. A mí me dicen que se me están acabando, pero tengo unas cuantas hachas de combate y ballestas. También es verdad que aquí los señores Sergio y Maverick las suelen hacer, pues porque a lo mejor también hacemos una quedada, en plan, ponemos a hacer una bajita y tal. Lo echo de menos, gente. Quiero ir al sector 7, en 0. Lo echo de menos. Yo soy el del almacén de recursos. Es verdad. Maverick de los recursos, total. Yo soy el que pide espacio. Yo soy el que lo guarda. ¿Quién está el teclado? ¿Alguien quiere ver películas? Diga yo. Ah, no. ¿Alguien quiere ver la película? Diga yo. Ahora mismo. No entendí nada. Voy a adivinar. A ver, avocatito. Sergio y Seballestas. Y yo hachas de combate. Ah, es que tengo que estar 5 minutos sin comer. Pero va a tirar el azúcar, por lo menos. Me lo permiten, ¿no? Que le eche el azúcar, por lo menos al café. A tuyo también vale. Joder, a mí me convence la manera en que cambiamos de tema cada 5 minutos. ¿Verdad, Mani? O sea, yo estoy súper flipada, en serio, de verdad. Me ha dejado la luz encendida este hombre. Peluca. No, no. Haz que poner esto. Hay que cantearlo, gente. Monkey también puede hacer hachas. Sí, es verdad. Creo que a él también se le bloqueó lo de las hachas, creo. Di yo soy el que está de sapo. ¿Cuánto cuesta una alabarda? Pues ni idea. ¡Mai, tío! Que ya están pasando solo 5 minutos. Por favor, mi cafecito. Por favor. En serio. Que hoy no he desayunado. Que solo he almorzado media lasaña. Que me muero de hambre. Que es viernes, por favor. Tremenda combinación de armas que hacemos. Aparte de la sopa. No, vimos la sopa. Las sopas de Sergio son legendarias, gente. Ustedes no han probado las sopas de Sergio. Eso cura a cualquiera contra lo que sea. Bueno, regreso en 5 minutos o 10. Ya hice mi trabajo aquí. Dejarle sin comida a Romy y pasarme por tu directo. Muchas gracias, Jefferson. De verdad, aunque me hayas jodido quedándome la comida, te llevo en el corazón. De verdad, muchas gracias por pasarte. Bueno, chao. O si vuelves, pues hasta después. Yo solo puedo hacer para anquetas. Bueno, pues mira, ya sé más que yo aguacatito, la verdad. Unos 3.000, creo. Ah, las labartas, vale. Se le va a enfriar el cafecito. Ahora que no, no sabía monkey. Yo pienso ir a calentar, o sea, si se piensa. Me cago en, me cago en el exomón. 10 minutos. No puede ser, ¿eh? No puede ser que me voy a morir de hambre. Por favor. No, ya lo sé. Ya lo sé que yo no compro a Mabry. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Ustedes piensan que Mabry tiene corazón, por favor. Yo ponía esta cara de tristeza y él no va a quitar los 5 minutos. Porque yo lo sé, lo sé. Yo vine a hacer sopas ahora. Tus sopas no son como las de Sergio, Mabry. Tú me has dejado sin comida. Él todavía no. No, tío, Mabry, en serio. No puede ser. Voy a quitar eso. Lo voy a quitar. No se pasen, ¿vale? Uno por persona. Porque si no, joder, me voy a dejar sin comer. Gente, gente, por favor. Ya, bachas, escopetas, nombres, era fiesta, no carnaval. Osmani, no te entiendo. De verdad, si es un acertijo, me he perdido. ¿Qué tan sano es ensayunar helado? ¿No mucho? Pero tiene que estar guay. ¡Mabe! Tío. Joder, no, 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 Mabry, ya está. Te lo voy a quitar porque no puede ser. No puede ser. Que si voy a estar, pues imagínate, 15 minutos de directo, voy a estar sin comer. No puede ser, Mabry, eso no, ¿eh? Y encima ha canjeado Sergio que canta la canción. Muchos puntos tiene Mabry, ¿eh? Joder. Joder, es verdad. No, Mabry, no. No, 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 no. Yo voy a contar 15 minutos que han sido 5 de Jefferson, 5 de Mabry y 5 de Alex Zuma. Pero la verdad, ¿qué ha puesto Mabry? No. Porque yo oro, voy a hablar con lo o por cosorjo o cobo, do, o cobo o cobo, do, o sor, o so. No, 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 no. Mos reglos, mos reglos son o no, o no, por persona. O co. Está bueno. Con el oro fostor no con el oro de ser Con el oro solo chesto O con el oro O con el oro de ser Con el oro de no comer ¡Van! ¡Van! ¡Loco de ser os mano! Ten razón Yo te lo soco El reglamento Son como notas por persona ¡No me son ojos de puta! ¡Ah! Con los bo Monco costosando O no pocho monco Monco o tonado co Móbol Los reglos estón para romperse ¡No, no, 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 no! ¡Ah, hueco todo! ¡Oh, hueco todo! ¡No! Bo o cantor lo canzón Co O con jodo O lo que se món ¿O lo que se món? ¿Postos esto? ¿Postos esto? No Fos sorjo 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 O con jodo Lo canzón Colo ¡Oh! Somos o con los lobos ¡LOS LOBOS! ¡LOS LOBOS! ¡Los robos están por romperse! ¡No! ¡Los robos están por romperse! 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 de verdad, quiero mandar gente besos, Luca no ha canjeado nada, me cae super bien, no no ha dicho nada. Monkey, Magri ha canjeado hasta 45 minutos sin comer. ¿45? Aquí es uno por persona. Magri, bien hecho. Magri, no te gastes puntos, ya lo gasto yo. ¿Cuántos vamos? A ver. No, Magri, ¿cuántos hizo? Uno. O sea, Magri y uno, ¿quién más? 15 minutos. ¿15 minutos? Sí. Se gastó 11.000 puntos. No, 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 por favor, que quiero comer. Dicen que estabas horneando pan, que si vas a pasar con el lealtad de Che. ¿Cómo hago para canjear que Monkey también tampoco coma? Yo le puedo quitar el café y así no como. Joder, tío. Ya está, 20. No 45, pero 20 también. Que no, yo quiero comer, por favor. No. ¿Y allá te pido esto? Sí. ¿A mí lo digo? Sí. Uy, qué rico el café. Los odio. Uy, 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 uy. Sí. Acaba de leerlo de reto, dale like al café. Es que estaba cantando la canción y digo, dale like al café. Suscríbete. Oye, podemos sacar esa canción. Qué rico el cafecito. ¿Quieres un poquito que no puede? Sí. Por favor. Voy a canjearlo yo, ya que nadie lo canjea. Ya ve. Retira, canjear. No, no lo retiro. Lo pongo de hasta 60 minutos, no puedo hacerlo nadie. Ya está. Esto iba a estar mejor que Chicha y sí fue cierto. No me aguanté la vista. Mira, por ver, Osmani ha sido buena gente, ¿vale? Y Osmani ha dicho que yo tenía razón. ¿En qué? En que vamos a ver. Tiene que ser uno por persona. Me ha venido en peso. 20, 25, 30, 35, 40, 45. No puede ser, ¿eh? No puede ser. No puede ser. Qué rico está el café, gente. Está muy rico. No, no tengo pancito. ¿Por qué ahora somos una tan mala persona? ¿Para qué lo pones? ¿Para qué lo pones? No me acordaba que lo había puesto. Tenía que haber puesto límite o algo. Venga, esto va por ustedes, gente. No, no, no. Otro no. No. Ah. Es el trabajo de ahorrar puntos. Ah, yo te digo que Jefferson tenía 5.000, 5.000 puntos. Yo no estaba ahorrando para qué. Pues para eso, claro. Vale. Por vosotros, jugadores. Señor café. Señor café. ¿Ves rico? Venga, no lo voy a beber, pero voy a hacerlo para que se quede en plan clip. Vale, a ver. Tengo que poner cara de interesante. Señor café. Venga. Monkeys café. Bueno, voy a poner una peluca, ¿vale? A lo mejor como algo por el camino. No, porque donde van no hay comida. Es que si no se me caga. ¡Adiós, traidor! ¡Ja! Lo que quería, popó. ¡Hola! Vuestros timers de confianza. Esta mujer tiene una casa muy pequeña. ¡Hola! Ya le hiciste cantar, ¿no? ¡Sí! Pues ya está, ya no queda más. Y que hablar con vocales, ¿no? Bueno. ¡Sí! ¿A qué hora empezó lo de que no puede comer? ¡Ay, madre mía! ¿Qué? La traición, hermano, la traición. ¿Por qué? ¿Quién? A ver, ¿quiénes son los que te lo hemos puesto? Maverie, Alexomón, Jefferson. ¿Quién más? Falta alguien. Natalia. No, porque son 20. Falta alguien. ¡Coño! 4x5 son 20. Maverie, Alexomón y yo. Falta alguien. Ah, no, Jefferson. Vale, sí. Y Jefferson. Falta Sergio. Es que Luca te ha traicionado. ¡Luca! ¿Cómo puede ser? No puede ser. ¿Por qué me haces esto tan grande? 25 minutos. Pues ya lo menos calientas, porque yo me quiero beber mi café. Falta yo. ¡No, Sergio! ¡No! ¡Tú no! ¡Por favor! Me soplaron. No, no, Luca, no. Yo confiaba en ti. Te tenía mucho aprecio por el otro lado. Te tenía aprecio. Tengo 19 pestañas abiertas. ¿Se adivina? La verdad es media hora. Sí. ¿Cuántas son de Twitch? ¡Una! No, no sé. Cuatro, por lo menos. Son 30 porque está Monkey, Maverie, Jefferson, Sergio. ¡Sergio no lo ha hecho todavía! Ah, es verdad, Sergio no. Sergio, no sé. ¿A qué esperas? Y encima se va ese cabrón a poner un café. Lo odio. Ese cabrón. Lo odio. Ya mejor digan que no va a comer. Y digo, ¡claro! Es que ya, mira, mira, en serio, o sea... Ay, espérate, que es que no sé qué tengo aquí. Tengo pelos por todas partes. ¿Este pelo? De momento 25 minutos. ¿Cuánto lleva? Te escuché, dice... Me da igual, lo hice al propósito para que me oñeras, ¿vale? ¿Cuánto llevas ya? No lo sé. En verdad no lo estoy contando, ¿sabes? Joder. A ver, vamos a buscarlo. ¿Cuándo fue? ¿No te pones minuto? Ah, ¿no te pones minuto? No. Aquí tampoco. Gente, ¿cuánto más o menos creen que habrá pasado? En verdad no tengo ni idea. Tengo una de pastillas de Tweet para clips. ¡Uh, se viene! No, 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 Sergio, por favor, no, no, no. Te doy mi bendición, Sergio. No, no, no. Uy, no, qué rico pollito con sus ensaladitas y sus papitas. ¡Alexa, no! Por favor, ¿eh? Por favor, por favor, por favor, que no puedo beberme mi cafecito que ya está frío, por favor. ¿Pero por qué puede ser tan mala gente? ¡Por Dios! ¡Muy bien! Media hora, el mayor castigo que le podías hacer a Romy. Ay, Dios, es verdad, ¿eh? De verdad, Osman, y encima se va a hacer saci papas. Yo flipo, en serio. En este momento, el hambre de Romy sintió el verdadero terror. No puede ser, ni una almendrita ni nada me deja, en serio, qué fuerte. No, no puedes comerme, hija. Yo creo que lo que más me ha dolido es que al final Sergio sucumbiera. Pero porque yo le di mi bendición, él no quería. Me da igual, me da igual, ¿vale? Me da igual. Qué rico está este café, de verdad. Qué rico. ¿Quiere? Ah, no puede. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Porque está bueno, ¿eh? Toca comer, ser médico deja sus problemas. En serio, a la gente, Monkey hoy duerme en el piso. ¡En el piso! Duerme colgado en la ventana, ¿vale? En cualquier comento, en el directo empieza a hablar Monkey, Romy y su estómago. Es ventrilo, que va a escuchar una tercera voz. Sí, sí. Esta mañana he pasado por la coña, ¿eh? ¿En tu trabajo? Nada más entrar, yo tenía hambre y vino una señora, tocó el timbre y se escucha la barriga. Y digo, hostia. Espero que no haya pillado que era mi barriga con hambre. En serio, y era súper temprano. ¿Ves? Es que se lo estaba diciendo. Jefferson acaba de cajear cinco minutos. Y yo le dije a Maverie, por favor, que esta mañana no he desayunado, que solo ha almorzado a media lasaña. Y coge y caje a cinco minutos. Hoy se va para la calle. Te digo, lo voy a colgar de la ventana. En serio, gente. Yo no sé ustedes que... ¿En serio? ¿Qué fe tienen en mí yo? No, no. Ella me viene mucho. ¡Ay! Joder, Monkey hoy no duerme bajo el techo. ¿Saben cuál es el significado de comer? No. ¿Alimentarse? No, eso es el fin. ¿Ah? El significado. Pues no. La finalidad de comer... ¡Ah! Por cierto, lo de... ¡Ah! Es verdad, el consultorio. Joder, que verdad. Lo demás me va a medio. A ver. Es que Omari dijo, me encanta la facilidad con que en cinco minutos cambiemos del tema. Y es verdad, es total. A ver, dime. Cierto. Lo demás no es comer. Que... Lo de que ves una cara que... ¡Shh! Es beber. Es beber. Lo acabas de decir retro. Vale. Lo de que... Pero es que ya masticas café. Lo de que ves una cara que no sabes quién es, que nunca has visto. Realmente sí la has visto. Yo me estoy con la boca. Realmente sí la has visto. Tu cerebro la ha visto. Ha almacenado esa imagen y la ha guardado en tu subconsciente. Y luego de repente, pum, te bombardea con esta imagen y te dice, mira, pum, te voy a poner esta cara aquí. No sabes quién es. Yo tampoco. Pero lo vimos por la calle una vez. Lo vimos por la televisión una vez. Lo vimos por las redes sociales una vez. Da igual, por donde sea. O hace un montón de años y te la he guardado aquí. Y ahora en este preciso momento te la pongo para que tú te rayes la cabeza y empieces a intentar recordar quién coño es, pero no vas a poder. Fin. ¿En serio? Bueno, pues mira. Puede ser en cualquier lado. Claro, porque está en tu subconsciente. No, no... Tu cerebro es un hijo de puta. Tu cerebro y el de todos. Es un cabrón. Ya está. Aprende algo con Monkey. Ta, 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 ta. ¿Ya? La pregunta es por qué. No tiene explicación. El cerebro almacena tantos conocimientos y tantas cosas que peta. Vale. Mira, hubo un caso. ¿O fuiste una otra vida? Hubo un caso. No sé si fue un asesino o fue un desaparecido. No recuerdo, ¿vale? El caso es que la policía Hizo un retrato de robot que preguntó a una persona Una mujer o una mujer, no me acuerdo Y esa persona dio Un retrato de robot que todo el mundo Reconocía Todo el mundo Y no se sabe por qué, porque nunca encontraron a esa persona Era un hombre, pero todo el mundo decía Sí, sí, yo lo he visto, sí, sí, yo lo he visto Nadie había visto a ese hombre Nadie sabía decir quién era realmente Y muchas personas decían que lo habían visto El cerebro que está fatal, tío Qué fuerte, no Cosmina dice Que controla sus sueños Yo lo controlo, yo también Yo tengo un truco Me lo explicaron porque yo también tenía esa duda Digo, ¿cómo es posible Que yo pueda Controlar ese sueño, no? Y yo soy muy curioso Y indagué Y resulta que en los sueños tú no puedes leer Es decir, te ponen Un cartel, por ejemplo Y realmente tú no lo estás leyendo No vas letra por letra leyéndolo Tú sabes lo que pones Porque es tu sueño Y tú sabes lo que pones Pero si te paras a leerlo No puedes leerlo Las letras se transforman como en montañitas Como algo borroso y demás ¿Me explico? Sí, sí, no Yo me estoy riendo porque De repente me aparecen diciendo Qué rico café me hice Y luego viene Osmani y dice ¿Qué me perdí? Me estoy hablando que dice Cada cinco minutos hemos cambiado de tema Y ya hemos cambiado de tema otra vez Osmani Claro es que Exacto No puedes leer Solo puedes leer lo que te imaginas Vale, pues lo que yo hago en mi sueño Cuando yo ya en un sueño estoy de Espérate Esto es real Lo que hago rápido en el sueño Es buscar algo que leer Lo que sea Un cartel en una calle Un póster Lo que sea Una carta Da igual Busco rápido Algo para leer Y si veo que no puedo leerlo Digo estoy en un sueño E inmediatamente después Diez, veinte, treinta segundos después Me despierto Me ha venido que si hablamos de sueños Son mojados Sí Mojados De café Uy ¿Quién es tonto? Estaba leyendo los comentarios Coño Ha venido gente A ver Es verdad Quienes creen en vidas pasadas Afirman que puede ser sí Porque reencarnaría tu alma No tu cuerpo Hombre Yo Digamos que tengo O sea No al cien por cien Porque habría que investigarlo Pero Sí Podría llegar a pensar en algo de eso Porque A ver No sé Ve ya me ha cambiado de tema Por ejemplo Los de ya vi Vale Que te intentan explicar Que un de ya vi Se supone que es como un reseteo De tu cerebro Pero en realidad Cuando lo vives Porque eso es una explicación científica Se supone Pero luego si tú lo vives En realidad Si dices Joder es que todo esto Yo sabía que iba a pasar De algún modo Yo creo que sí Que algo tiene que ver Pero nos estamos metiendo En un concepto ya muy fundamentalista Pero Y por qué no ¿Sabes? Por qué no pensar en eso Dos cositas Dos cositas Una No bebes café ya No que nada más que lo pruebo un poco Estás frío de cojones Se jode Y segunda cosita Eh Bueno son varias cositas No puedes reencarnarte en el pasado Exacto O sea Si te reencarnas La reencarnación significa De tu presente A tu futuro No de tu presente A tu pasado Esos son universos paralelos ¿Vale? Lo primero Después ¿Qué leí por aquí? Sí Es una Es una traidora Un poco Eh ¿Dónde estaba tío? Lo había leído por aquí Sube, sube Porque a lo mejor Tú lo perdiste arriba No es como una nebulosa También Sí, cierto El cuerpo tú nunca lo ves entero Y con el móvil sueñas O nunca O muy pocas veces Casi nunca Ni con mascarilla Gente Si no Dense cuenta Que no sueñamos con mascarilla Y lo del déjà vu Lo del déjà vu Es porque tu cerebro Realmente se resetea En ese momento Es porque Como que colapsa tu cerebro Por una fracción de segundo Colapsa Y el momento que estás viviendo Lo guarda Pero no sabe Como que no sabe Dónde guardarlo No sabe si es O un recuerdo actual O un recuerdo pasado Y entonces tú Te rayas la cabeza Pensando Coño, yo esto lo he vivido Yo recuerdo estar vestido así Hablando de este tema En un directo de Romy Es imposible Pues eso es lo que hace tu cerebro Que se colapsa por un momento Y cree que lo has vivido Pero yo no creo eso Fíjense A ver, espérate Porque me he perdido A ver Que quiero leerles Espérate Porque me he perdido Bastantes cosas Por ejemplo A ver Yo si ganan los dos plejes Dos plejes A ver Por aquí Que me he perdido Bueno, ya te lo hemos dicho A ver Me he perdido por aquí Estaba cocinando Y no sabes que pasó Bebió café Traición Lo que puedes hacer Es sugerir sueños Pon una televisión Sobre algo Que quieras soñar Y es probable Que sueñes Con algo referente O también Si te obsesionas Con un tema En todo ese día Termino soñando con eso O con alguien Que tenga que ver Con ese tema Cinco minutos más Por tomar Traición Es sugerir Lo que veas Pero no lo que No los controla Ahorita pongo el mío No, por favor Dani, por favor El de ya vi Siempre me ha pasado Si yo puse un documental De dinosaurios Me dormí Soñé que me perseguía Un puto dinosaurio ¿Ves? Recomendación del libro Sobre el tema Muchas vidas Muchos maestros Muchas gracias Sergio Por lo que tenemos en cuenta Porque Bueno, ahora les cuento Pero son cosas distintas Romy ha tenido un de ya vi De que tomas café Es el recuerdo pasado De la vida presente Pues yo sí lo creo Eso me pasa muy seguido Que a ver Que sí Puede ser Mira, lo que has dicho tú Se supone que está comprobado Científicamente Vale Esa es la explicación científica De por qué Dices Coño, esto lo he vivido De repente Pero yo Bueno, yo en mi caso Cuando te pasa eso No es Ay, pero esto se ha movido Hasta aquí Coño, pero si yo lo he vivido No es Es una continuidad Durante un tiempo Que dice Yo creo Que existe algo De la reencarnación Porque es como si yo Ya lo hubiera vivido En otra vida A ver Yo acepto todas las creencias Y todo Vale, mientras no me afecte a mí Ni me haga daño Ni nada por el estilo Me refiero no a ella Sino a todo en general Pero es que eso tiene una explicación científica Digamos O una explicación ¿Científica? Sí O una explicación lógica Por decirlo de alguna manera ¿Vale? Es eso Es una especie de reseteo En una fracción de segundo Que luego tu cerebro Que luego tu cerebro No sabe Cómo guardar esa información Y se confunde Y te la guarda Como un recuerdo pasado Pero no es ningún recuerdo pasado A día de hoy No se sabe si el ser humano Puede viajar en el tiempo Si se pudiera Y alguien hubiese venido del futuro Espero Pero si no son hijos de la gran puta Entonces Es eso Es un reseteo del cerebro En una fracción de segundo No sabes dónde guardar esa información Y te dicen Mira, pues esto ya lo has vivido Búscate la vida Pero realmente no Ojalá Y fueran reencarnaciones Ojalá No lo sabemos Muy buenas a Instagram Muy buenas a Instagram Vienes al momento que estamos aquí Pues hablando un poco de todo Hostia, Babri Babri Qué gran comentario Dice Retro soñó que tenía 15 años Pero en verdad tiene más de 40 A lo mejor Le pasa a eso A lo mejor nos está diciendo Que tiene 14 años Pero no porque vive en un sueño ¿Eh? Un kilo de hora la paz mundial ¿Te imaginas? No, yo los reviento todas a hostia No, hombre Ay, aquí Retro dijo Que Estuvo un día nadando Durante todo el día Y por la noche soñaba Que se caía En picado contra el piso Pero vamos a ver Lo que dijo Babri es cierto Si tú Voy a poner un ejemplo absurdísimo A ver centenario Voy a poner Un ejemplo absurdísimo Pero Tú Te pasas todo el día Hablando de comida Por ejemplo Soñando con Un café Un café Un café Un café Un café Y no logras el café Si no estás todo el día Al rumbo con el café Pues tienes muchísimas posibilidades De que por la noche Sueñes Que estás bebiendo café O que algo relacionado Con el café Aunque sea así De forma secundaria A lo mejor el sueño Estás en una cafetería ¿Sabes? Entonces todo Termina siendo relacionado Que tú hayas estado Todo el día nadando Y luego sueñes Que te caes Al vacío Pues porque a lo mejor Yo qué sé Pensaste en algún accidente En alguna caída En lo que sea En el último segundo Antes de dormirte Pensaste en eso Y pum Tu cerebro cogió eso Y se me va a pojar De caer el cuerpo Osmán Y no le digas A Indagran nada Por favor Que es capaz también De caerlo Por favor Por favor A Indagran no Por favor Que ya estoy aquí Me hunderme de hambre Por favor Es como el exomón Que soña Que tiene el paso de premio Bueno gente Ya Aunque ha bebido Vamos a darle café Por lo menos Vale Me lo caliento Se lo voy a calentar Y se lo voy a beber Sí pero Eso de soñar Con lo último Que viste O con lo más Que te impactó Pero es que al final Piensa que Cuando sueñas No es algo Que tú buscas Es tu cerebro Que está generando Ideas Que le da la gana Entonces al final Sí Alessandra Lo que tú hiciste Al principio Es eso Que tú a esa persona Tu memoria No sabe quién es Claro Pero tu cerebro Lo ha cogido Y lo ha guardado En tu subconsciente Ya sin más Y luego te lo ha soltado Ahí porque sí Sí No tiene otra cosa Imagínate Tu cerebro es Una papelera Entonces todo lo que coge Lo pone Lo pone Lo pone Lo pone Lo pone No Pero luego tú tienes Un armario En el que ahí guardas Que es la memoria Y se queda solo Con lo que quiere Pero es que cuando te vas a dormir No coge lo del armario Coge lo de la papelera Entonces claro Tú dices ¿Qué coño es esto? Me ha pasado Pero es verdad Que a lo mejor Yo siempre le busco Como un sentido En plan Esta persona tiene que ser esto No sé Pero tienes razón Señale con esa persona A ver si en mis recuerdos Logro ver algo Madre mía Esto ha sonado Titanic Te lo juro Es como cuando tienes Recordos random De tu infancia Es verdad Mira Sergio Es como cuando tienes Recordos random De tu infancia No sé si les pasa Pero a mí Bueno a lo mejor Puede ser algo personal Pero a mí por ejemplo Yo siempre que sueño Mi momento Siempre es en el pasado Por eso digo Que no sueñan O yo por menos Nunca sueño Ni con móviles Ni con mascarillas Que ahora todos Usamos mascarillas Y yo no sueño Que nadie tenga mascarilla Porque siempre para mí Mis sueños son En el pasado Vale Entonces Yo creo que también puede ser Eso que dice Sergio Infancia que es eso Es verdad Sergio Te lo estás diciendo A alguien Que tiene 17 años Todavía está en su infancia Por favor Es como cuando Sergio Soñó que me había adelantado No perdona Es que te adelantó Tú todavía no has logrado Volver a adelantar Y yo Te lo saco un poco Ahí está 5 minutos Sin comer Oye me ha gustado el consultorio Otro consultorio Espérate porque a lo mejor No lo puedes canjear Intenta canjearlo tú A ver si te deja Si no lo bajamos Ahora mismo Tú tienes que no lo hice Ahí te ha dado Madre Busca Ahí está el consultorio No, no se puede Ah, pues que cagada meja Claro, pero puse una hora Pero no pasa nada Ya llevamos una hora y cinco No, Alexomón Es como con tus sueños Que vas a seguir en el clan Ay, por favor En serio La gente hoy está fatal Eso es clip, eh Por favor Esa cara que he puesto Retro Si sigues por aquí Esa cara que he puesto Clip Lo pido, por favor Si, por favor Mónica, estamos hoy ¿A qué más jugas? No lo sé O sea, me estoy pasando súper bien aquí En serio Me han reído Se han reído Ya está La cara de villano Pero no sé qué hacemos Hay varios libros De los significados de los sueños El más conocido es el Del padre de la psicología Y de la psicoanálisis Pero ya Le estamos usando Su verdadera rostro Sí Para nada Pero en verdad Buscar un sentido a los sueños Yo creo que cada uno tiene un sentido ¿No? O todos son iguales Es que no me da Alisarse el bigotito ¿Ya tienes liso? Alisarse es el Ah, vale Me tomo mucho ¿Verdad? Que Luca es de psicología ¿Es verdad, Luca? Por favor Estabas oculto Que tú estás entrando de psicología Cuéntanos ¿Existen los Dejavín? ¿Nos vamos a reencarnar? Existir existe Bueno, en el sentido De que sí es real Lo que hemos dicho Pero a ver Existir... También También hizo su psicología Ah, hostia Es verdad ¿Ves? Entonces ya me fío más Porque sería el cual Que dio las reencarnaciones ¿Ves? 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 Pero dijo que no creía Que le gustó leer eso Pero que no leía No me chistes, eh Si mi compu no peta Un día de todas las pestañas Que voy a tener Porque me da pese cerrarlas Será obra de Dios Luca, danos estos puntos ¿Por qué? Ya me quieren joder Que no sé Que se refiere a Sus puntos de vista Ah, me llegaron los puntos De reto De ellos también me quieren No te voy a joder Con los minutos Te faltan años No, hombre Pero seguro No sé Seguro que puede dar Tu punto de vista, ¿no? Mira, Sergio lo ha dado La verdad que estaría guay Porque psicología Joder Es una rama Muy chula Bueno ¿Se va a jugar en esta casa O no se juega en esta casa? ¿A qué se juega, gente? Que yo lo puse Y la gente digo Sorprendeme Pero la verdad que yo No sé qué sorprender Se me ha hecho nada, tío Me cago en la madre Que los trajo No te la bebes No, no Que se me rompió toda ya Ya te la bebes yo Qué asco A ver, gente ¿A quién le gusta la nata En la leche? A lo mejor yo Llamando otra forma La mierdita esa Que se forma ahí Esa película de leche Como recalentada Que se forma por encima Marvelous in stream Yo no estudio filosofía Pero a mi profe Cuando me da la palabra Le hago confundir Es que asco Es que es asquerosa, tío Yo no soy mi plena No te plena Oye ¿Tú ni vas a hacer...? Ah, no No se puede No se puede No, lo del anime No se puede No, hay que preparárselo, tío Yo quería Gente A ver Ahora que están aquí varios Porfa ¿Les apetece que un día avise con tiempo Y hacemos una quedada para ver anime? Que, bueno Yo sé que muchísimos dijeron que sí De que hiciera un directo Reaccionando a un anime Y de hecho me han recomendado varios Por eso lo digo Another De repente parece un another por ahí También me han dicho Naruto Pero, bueno Pero si me dicen que sí Pues yo... Vale, pues ya se apuntan dos Eh... Tres, Luca Cuatro, Osmani Cinco, Monkey También, porque tú también tienes que estar Bueno, te lo vas a pedir aquí Pero bueno Lo malo es que los anime que va a ver ella Ya me los he visto Pero yo los veo otra vez Que viene el de Zodíaco Los sábados podría ser Los sábados está... Los sábados estoy yo Está Monkey Siento desilusionarte Pero estoy yo Pero los viernes O sea, a ver Que si fuera un día sería un viernes ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué ha dicho Alexomod? Hostia Alexomod Sé que esto va con retraso Pero te doy Diez segundos Para que lo retires Para que lo retires Y digas algo bueno de One Piece Evangelium También está bien Que es broma Que es broma Dijo, eh Creo que todos pensamos en another Cuando vemos un paraguas Y unas escaleras O supercampeones Y te das paraguas Debra Nueve Es verdad Y diez Pero espérate Que te doy un aplauso Que te doy un abrazo Ah, pues sí Ya veo Bueno, pues Alexomod Fuera Nata Pero no digáis nada, gente No digáis nada, Danode Ella no sabe de qué va Es verdad, gente Que vamos a ver Que si yo lo digo Es porque no he visto nunca Sea anime No sabe absolutamente Nada del anime Lo digo solo Exactamente Por eso he dicho Reaccionando Porque no lo he visto One Piece, por ejemplo No lo voy a hacer Porque ya lo he visto Para que lo voy a reaccionar One Piece es largo El anime No, en serio No hagáis spoiler, cabrones Yo nunca he visto One Piece Es género trauma Exacto No spoiler Por favor No spoiler, vale Que a lo mejor también Habrá gente aquí Que no lo ha visto Por favor Sí, es verdad Es verdad lo que dice Luca, eh Nada, spoiler Ahora vamos a Ya sé que hay un paraguas Menos mal que se me olvidan las cosas Porque si no Alex Homón, tío En serio, joder No hagáis spoiler, loco Al final, eh Sí, ahora Alex Homón sí Gente, no hagan spoiler Que se supone que es un Reaccionando Si no voy a decir No sé un paraguas Venga, sí Lo que estaban diciendo No digan nada, vale Bueno, venga Primero va a ser Al notar Joder, como quema esto Pero después del siguiente No voy a decir cuáles Porque así no me hacen spoiler Tío, no, no Fuera broma, joder Eso no, tío No hagan spoiler, vale Que queda muy feo Una persona que nunca lo ha visto Coño, callanos la boca, joder Que a lo mejor no soy la única, eh A lo mejor a más gente Aquí se me ha visto También También Pero bueno De los que estamos aquí Todos lo hemos visto, creo Ah, bueno Pero bueno, igualmente ¿Qué te dije? Que en el anime hay paraguas y escaleras Que tú no, retro Que te lo tomas toda la tremenda Que me refiero a Alexomod Se cancela no del por eso Hostia, ¿cómo sabés? Yu Yu Hakusso Buu, buenísima Yu Yu Hakusso es buenísimo Mira, gente Me lo voy a apuntar Da igual Si yo lo recuerdo Yo te lo digo No, pero sabes que No voy a hacer la listita aquí, ¿sabes? Buenísimo A mí me enganchó mucho ese anime Creo que fue de mis primeros animes, eh A ver Sin saber yo lo que era un anime, claro Animes ¿Qué decimos animes? Si son animes Another Muy bueno Muy, muy bueno Siguiente ¿Qué dijeron? Yu Yu Hakusso No, espera Dijeron Evangelion Evangelion También Caballero del Zodíaco Dijeron Naruto Voy a apuntarlo, vale Aunque sé que es largo De cojones Pero bueno Caballero del Zodíaco Caballeros Caballero del Zodíaco Después ¿Qué dijo Maverick? Yu Yu Hakusso Yu Yu ¿Cómo? Hostia, se me caga esto Quiero tener la peluquilla No, yo me la dejo allá Da igual, da igual Da igual, da igual Porque esto va a ser A ver, no van a ser todos los viernes Depende Depende de Que minuso No sé cuál es ese A ver, gente Depende del tirón que tenga Veré si lo hago O un viernes al mes En plan especial, ¿sabes? O ya veremos Yo, pues entonces sería full anime A ver Por lo menos dos horas de anime, ¿no? Mira Ya tenemos ahí lista de anime Pero yo creo que la Yo creo Gente, no sé Decidme de si no Si me equivoco Pero yo creo que Se debería ver primero Uno cortito Rollo Another O No sé Shingeki no Kyoji ¿Existe verdad? Attack on Titan Ah, tampoco lo he visto Pero Shingeki no Kyoji ¿Si lo has visto conmigo? Ah, no, no, no Lo he visto, no lo he visto No, ella vio conmigo Death Note Aunque no lo hemos terminado Bueno, pero no lo voy a poner Porque ya me sé al principio Los titanes, papá Yo, pero solamente he visto Imágenes No, ya lo he visto Death Note Ya lo he visto No lo he visto acabar O sea, sé cómo acaba, ¿vale? Porque si me han hecho spoiler Pero lo he visto Casi todo A mí quedan como tres capítulos solamente No lo he visto No lo he visto Yo pelis de anime Habré visto unas pocas de Dragon Ball Y The One Piece Obviamente, ¿no? Pero no... Hostia puta, me he tomado No he visto más Bueno, pues eso, gente Las pocas de Dragon Ball Te me caíces, Monkey Digo película Code Geass Me vas a montar aquí No, más te me caíces tú Alex O'Moy Y sigues aquí Así que Calladito la boca Code Geass También está así Bueno Más o menos No sé de qué va No está mal Gracias, Luca Qué guay Bueno De momento A ver Yo no tengo ni idea Cómo se hará Pero había pensado Para que lo podamos ver Ya saben que Twitch nos puede Banear Y no podría hacer La reacción Ni ustedes tampoco Podrían acompañarme Entonces había pensado En compartir la pantalla Del anime Por Discord Hago un canal Solo para ver el anime Se mete No hablan Se meten para verlo Para verlo todos juntos Y tal Pero en directo Lo que sí van a ver Es My Face ¿Vale? Con la reacción Y a lo mejor Algún comentario No mucho O sea Yo lo que quiero Es ver el anime No estar hablando Todo el rato Es broma Alex Omon O sea A ver Que yo sea fan De One Piece No significa que a todo el mundo Le tenga que gustar Por el amor de Dios Es lógico Y después dice Mabry Serían bellistosos Animes de los 90 One Piece Dragon Ball Y todavía siguen ¿Sabes? O sea Sí Uno de los mejores animes Si no el mejor Demetra Bueno y había más ¿No? De los 90 No sé si De los 90 Un bobo Yuyo Akuso Es de los 90 Si no me equivoco No A ver Yuyo Akuso No me acuerdo No me acuerdo de qué año Pero creo que por ahí anda Sí Creo que sí Que por ahí anda Uy mira Ahí tenemos plan Ay perdón Lesionando a Operings Mira también está bien También me lo dijeron Por YouTube Eh Parásite Apunta Parásite Buenísimo ¿Habéis visto Parásite gente? ¿Cómo se escribe? El anime Parásite con Y ¿Habéis visto el anime Parásite? O Parásita No sé Llamarlo como es algo huevo Lo que A ver Claro No puedo poner el audio ¿No? Del anime Solo tu cara Sí porque me pueden manear esto Olvete de los Operings Vale Sí que me estaba comiendo Pues buenísimo Luca Buenísimo A mí me encantó Me encantó Reaccionando a doblajes ¿Doblajes de qué tipo? Eh Latino No 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 ya Pero me refiero en plan ¿Series o qué? ¿Películas? Hay un tío en TikTok Que lo hace en Twitch creo O en YouTube Creo que es en Twitch Que pone Eh Doblaje Americano El original Eh Latino Y Español de España Y después Sí Castellano Bueno Y luego Va diciendo Pues este me gusta más Este menos Y se ríe de los que Algunos que son malísimos De anime Venga De anime Me apunto Gente Me apunto Reaccionando Pero anime Español latino Español de España Solo Y original Pero por lo que dice Por ejemplo Porque si vamos a ver No lo voy a entender Sabes En otro idioma Solo por la traducción Vale Pues me voy a apuntar aquí Reaccionando a animes Por idioma Has tenido el de Yavis Y todavía no ha ocurrido ¿No? A ver A ver A ver No Yo pero no voy a ponerme a ver Dragon Ball No voy a ponerme a ver Si no no estaría aquí Pues estaría toda la vida Aquí viendo Es que entonces Naruto Quitalo Porque Naruto Son 600 y pico Capítulos Ay es verdad No pero si en verdad Lo dije En verdad Porque me lo recomendaron Que se me salga Toda la vida Viendo Naruto Bleach Tampoco te vale Son 300 y pico Hostia Claro Y es que ¿Y cuántos tendría que ver entonces? ¿Pandito se me va a la verga? No hay que contar Hay que contar Al corazón One Piece es el más largo De la historia No mentira El más largo de la historia Tiene 1500 capítulos Creo Si hay doblajes muy malos Y también muy graciosos 1500 o 7500 Una burrada Dino El más largo de la historia No sé cómo se llama Bueno es que yo One Piece Solo lo vi Lo vi en japonés Y en español Pero en español muy poco Y lo prefiero en japonés ¿Cuál es el anime Que en latino En latino Marika Sí Candy Candy No Candy Candy No Sí Candy Candy No Que no era Candy Candy Se parecía Se parecía Pero no Ah no Se parecía Pero no era Además es algo Detectivo de Kona Tower of God Marika Sí Que eran dos hombres Buscando a una Llega y se llamaban Marika Marika era la traducción Del japonés al español Pero cómo se llamaban japonés Tío ¿Cómo era? No me acuerdo Cómo se llama Búscalo No me paso No tengo batería Ah pues bueno Mi móvil Dame mi móvil ¿Lo tienes idea ¿Lo tienes idea? ¿Verdad? No ¿Por qué no llevo? Doraemon 2366 capillas ¿O lo busco aquí? Entonces lo voy a buscar ¿Vale? Joder si lo voy a buscar yo ¿Por qué te crees que coge el móvil? A ver No, no que se traba ¿En serio? Que no se traba Anime Anime Manicura La No pongan esas palabras A ver Marika Anime Anime no Anime El anime más largo de la historia Se llama Sazae San Y tiene Más de 8100 capítulos 8100 capítulos One Piece Es un primerizo Al lado de esto Ah vale Si La puta Ya sé quién es ¿Cómo se llamaba? También ese La puta es Una película De Estudio Ghibli No sé Pero Si Es un Un anime A ver Aquí tengo Pero es que Joder Eso me sale Más de 8100 No sé Lo quité rápido Pero creo que todavía sigue Y todo Pues no me sale el nombre Tío De Marika No porque llevaba Desde 1989 A ver Joder Loco Lo acabo de buscar A ver Os lo busco otra vez Marika Pues no sé Lleva desde 1974 Basada en la tira No espérate Este Comenzó su emisión Comenzó su emisión El 5 de octubre De 1969 Y a la fecha La serie sigue en curso Acumulando más de 8100 capítulos 8100 Vale El anime se llama Besame Alicia Puede ser El de Marika Eh, creo que sí Sí, yo creo que sí Encontraron a Marika Pero no sé cómo se llamaba en realidad No sé cómo se llama Ni idea Es que me salen cosas raras aquí En internet Ah, espérate Pero cuántas festañas se ha abierto Sí, cierra, cierra Cierra Que si no Va como Con Tío, voy a beberme el café Que esta gente es capaz de ponerme otro lado de 5 minutos ¿Por qué? Vale Ya tengo bastantes animes Gans Aunque Gans no está terminada Pero Gans ¿Habéis visto Gans? El anime Hola Genpro ¿Qué tal está? Buenas Genpro ¿Habéis visto Gans? G-A-N-T-Z Ponlo a él El nombre Buenísimo, Gans Yo recuerdo que de pequeño Me evito Candy Candy con mi mamá Yo nunca he visto Candy Candy, eh Vale, no Pero el anime El manga es mejor Porque el manga acaba El anime no El anime Hasta donde yo lo vi Y luego pregunté Y se quedó ahí Pero muy bueno el anime Eh, sí, el anime Muy, muy bueno Pues nos notamos bien Genpro Aquí llevamos ya una hora Que me han Tenido media hora sin comer Vale, me han tenido media hora sin comer Hemos estado hablando de todo De la vida De, de todo Y ahora estamos hablando de animes De que, mira Por aquí tenemos una lista de animes Que voy a ver en directo Reaccionando con ustedes A punto Gans Gans, también Y más ideas Para aquí, para tweets Si te quieres animar Vamos a verlo por Discord No hoy Otro día Eh, eso también es una batalla Interminable Que es mejor El manga o el anime El manga te lo explica todo Paso por paso El, el, el manga Eh, pero el anime va más a saco Va a, a veces Va más a saco Menos Naruto Que te ponen una de relleno que frita Y One Piece también Eh, el anime va más a saco Va más a lo, a verlo rápido Y venga, vámonos Hasta luego Pero bueno Mira la garganta Maverick Sí, es verdad Para nada No sé si has visto mi cara de enfado Cuando me dicen que no puedo comer Solo te digo eso Muy buenas Johnny Esa peluca Ah, es verdad Que a Genpro le gusta la peluca Pero me mentí Eh, Genpro Una peluca Genpro Ahora te esperes Es Menero de la Es Menero de la Es Menero de la Es Menero de la Sí, tiene 12 años Pues perdona Pero hablamos con Retro Y Retro tiene 15 años Y Alexomonti 17 Retro tiene 54 Cada vez le añadimos un año más Es verdad Hola Johnny ¿Qué tal estás? Gracias por pasarte Ay Me empecé a picar un poco Está muy rosa Sí Y rara Porque se me está despeluchando toda Ori me viene charlando Gente, pues se me ha ido Volando Ha volado, ha volado Me ha encantado Me ha encantado Sobre todo mi cara de sufrimiento Solamente Retro ya le ha sacado Un clip De esa cara de sufrimiento ¿Pero vas a jugar a algo? No sé, estoy esperando aquí A ver si dicen algo Porque es que me dijeron Sorpréndeme Yo ya les he sorprendido Buu Estamos aquí hablando ¿Vale? Pero no sé a qué jugar No tienes batería No puedes jugar nada No, conmigo no No, pero yo sé Un last day igual Es que en last day No me gusta la temporada No, pero ya que estás Termina la ¿Qué dices? Sí, porque ya El domingo se acaba O sea, intenta hacer cajas O lo que sea ¿Cómo me sorprende? Pues mira ¿Sabes cómo? Existiendo Me sorprende Qué bonito A ver, yo tengo opinión dividida Pero a quien no le guste Ver sus mangas favoritos animados Esas peleas épicas Los gritos de los seiyu Que le dan vida a sus personajes La banda sonora Los colores Todos épicos Pues sí, tienes razón En mi opinión del anime Y el manga son buenos los dos Pero es mejor el manga Superbien Llegué al nivel 150 Del pase de temporada De last day ¿De 54? ¿Cuántos hay? La hostia Por eso digo El anime En los momentos épicos Es superior al manga Hombre Es que es eso Es lo que dice Retro Yo mira Yo he empezado Empecé Antes de que viniera La cuarentena esta de mierda El virus este de los cojones Yo iba a empezar La colección de One Piece Estamos hablando De casi 100 Pero bueno La empecé Y me compré el primero Y súper ilusionado Y lo empiezas a leer Y dices Joder Aquí hay un montón de información Que en el anime Ya Hasta luego Se acabó Pero el ese Ya Es increíble ¿Sabes? Ocurren un millón de cosas Súper animadas Súper bien ellas Y Aunque sea diferente Y más escuetito Es Mola un huevo, tío Pero tampoco Porque por ejemplo No sé Cualquier Cualquier serie Que yo te diga En Manga Te lo puedes imaginar De una forma Te lo cuentan tal cual Pero el anime es tal cual Lo que te están diciendo Punto Ya está No hay más O sea Tú te quieres imaginar Lo que estás leyendo Pero es que En el anime Es lo que te van a poner Y punto También es verdad Que te pones más relleno Por ejemplo Si en el manga te decían Que iban de aquí a aquí En el anime te tarda Dos horas En llegar ¿Sabes? O sea que No sé qué decirte Es que depende ¿Otra vez? Después del nivel 60 Son infinitos los niveles Ah, vale, vale No tenía ni idea Y el manga Si es un bien hecho Puedes recrear un universo entero En tu cabeza Exactamente Te sumerge mejor en la trama Le das las características Que quieres a tus personajes Ahorita resumen Es que es verdad Pero claro Es lo que tú dices Por ejemplo Yo me compré Evangelio Me lo estaba leyendo A mitad Me quise poner En el anime Porque me gustaba muchísimo Y no tiene nada que ver Pero si tiene una cosa En este caso Yo me iba leyendo Solamente tengo uno Vale Que me lo pude comprar Porque no me he encontrado El número dos Y Es que el anime Me da más cosas Vale Y yo era Joder Quiero seguir leyendo esto Y no lo podía Porque no podía Comprarme el dos Entonces No sé Hay de todo Ojo que como coleccionista Que soy Que a veces lo soy Prefiero el anime Para tenerlo Te digo Vistiendo una estantería Leérmelo Etcétera Pero El manga Es perdón Al revés El manga Para la estantería Y el anime Siempre lo tienen Un huequito en mi corazón Muy grande En el anime En el anime hay cosas censuradas Es verdad También es verdad Sí ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? El que tenemos En En manga Evangelion Mirainiki Mirainiki está censurado Y ¿En dónde? Nosotros estamos viendo el anime Y estaba censurado Censurado comparado con el manga No, no, no Sí, me refiero al anime No en el manga No, no Censurado El anime está censurado Comparado con el manga No, porque Bueno, no voy a hacer esto No, no, no Está censurado comparado con el manga Pero Mirainiki es uno de los Animes más gores que hay Y aún así No me gusta que censuren cosas Tío ¿Por qué no me dejan Canjear en el consultorio? Porque Ha habido un error Y lo he puesto Demasiado tiempo Pero no pasa nada Porque pon si quieres Consultorio Dos puntos ¿Vale? Que yo ya le bajaré Lo de los tiempos Pero no pasa nada Si alguien quiere canjear Consultorio Sea bienvenido ¿Vale? Todos los que quieran Que ha sido culpa mía Así que venga Ejemplo Canjealo En el anime Hay cosas censuradas Sea porque hay muchas veces Así, ¿verdad? El manga es mejor que el anime Al igual que los libros Son mejores que las películas Siempre Es que Es lo que dice Retro O sea Es que en tu cabeza Tú te puedes crear El personaje que estás leyendo Que de hecho Lo hacen por eso Pero después Cuando vas a ver la película Vas a ver el anime Eso no, madre Eso no Pégale, pégale El consultorio para contar cosas Pégale No para censurar cosas Pégale No sé si te imparto la cara Hombre No 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 Eh, a ver Alguien dijo Gore Pues eso Vamos a esperar por el Consultorio de ejemplo A ver que los cuento Ahora en el consultorio de ejemplo Dice ¿Por qué me pone tanto Ver a un monkey y clavos Con peluca? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cuánto tengo que pagar Para ver a monkey con peluca? Tenemos dos psicólogos aquí Ejemplo Este es un momento Para explicar ese fetiche raro Que tienes Sí Has intentado leer Novelas ligeras Pero nunca las terminas A lo mejor te pasa Lo mismo que a mí La espera es de terror ¿Para cuándo? A ver ¿Qué día es hoy? Para Ah, vale Para mí Para nunca Para nunca por la tarde Hoy me encantaba Ojen pero que hayas puesto destacado Estaba súper bien En serio Me ha gustado mucho Vamos a leerlo ¿Vale? Ayer una amiga y yo Estábamos jugando Free Fire Y me dijo Que si sacaba a su amiguito Me bloqueaba un año Y lo saqué de la squad Y me bloqueó ¿Qué hago? Aguantar un año Por ejemplo ¿Para qué lo haces? ¿Ejemplo? ¿Ejemplo? Si te dicen No lo hagas Pues no lo hagas Por favor O sea Es que No era tan difícil Yo te he tomado así Y Robi termina toda Escurida y desnutrida Si no importa Es que Sergio No Mira Te hablaría bien Pero es que tú también Pero es que tú también has contribuido a esto ¿Sabes? O sea que no sé de qué te extraña Báscate a tu amiga por marca Para el 30 de febrero Ah, si te estaba insultando Que le den el hijo de gran puta a ese Pero a tu amiga también No sé si es que hay algo más de amistad entre ustedes Pero que le den también a tu amiga Voy a adivinar No lo entendí Ahora tengo esto ¿El Free Fire no me da? Ah Para el 30 de febrero ¿Qué 30 de febrero? Para el 30 de febrero Y que todos den un cachito Para ayudar Para dar su opinión En serio Me ha encantado De verdad O sea Bravo Aplaudo por todos ustedes Porque en serio No, no, no Voy a tener que hacer una pancarta Vale La voy a colgar detrás Donde está el super Belén Friki Vale Pues vamos a hacer una pancarta Que ponga Les adoro Porque son los mejores del mundo En serio O sea me encanta Cómo dan su opinión De verdad A ver Les digo Esto era solamente un segundito Vale Me estaba diciendo las cosas El muy hijo de su madre Busca otra amiga Ya van dos Bueno ya van Muchos Ya te han dicho muchos Busca una amiga que juegue COD Yo jugaba Pero hasta que me di cuenta Que era demasiado manca No te valgo Si tu amiga no sabe jugar Un Battle Royale Entonces que se vaya Con la humanidad A su casa Con Toto Y sus amiguitos Sí El problema Que ella no me deja Tener amiguitas Uuuu Uuuu Eso ya Ejemplo Está entrando En otro territorio Ya no es Tema de amiguitos Yo creo que ya Es otra cosa Mira Otra boca A lo mejor Y todo Ya ven Si le ponemos 5 minutos Sin comer a Romy Igual nos quiere No por favor Que me lo quiero terminar Que se va a enfriar La aplique la misma Y dicen Ojo Normal Es que las mujeres Son imposibles Siempre Tuve una visión Ojo Consultorio de Romy Plays Como sección del canal Con Romy de camisa Y con bata Oh Me ha encantado Gente Voten 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 Lo voy a poner aquí Vale Voy a poner aquí Lo que ha puesto Sergio Como destacado Y voten ¿Qué les parece? Ostia Espérate No Lo he puesto mal Vale Lo voy a poner yo Para que nadie Gaste puntos Vale Uy Me ha pasado Que voten Por favor A ver Espérate Porque he visto mucho texto De retro Me gusta tu idea Sergio No seas tóxico Fijo Y ni era su amigo seguro Y era su amante Por eso te dijo que no Uy Una tóxica Guapo Jepro Pues Sinceramente Si es tóxica Alejate Alejate Totalmente Ya perdiste Ostia que susto He visto un corazón por aquí Y me ha asustado Me ha asustado bastante Uy Muchas gracias por empezar a seguirme Samujarita Perdona Que es que hablando 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 No he visto la notificación ¿Has salido notificación gente? No me doy cuenta Hola que tal Estás Muchas gracias por convertirte en un Rompobayer Muchísimas gracias Vale Lo acababa de conocer en la partida Indineable Vale Vale a ver Tosiquísima Salga de ahí soldado Por favor Pregunta Para los que dicen que el manga es mejor que el anime Si han visto Shingeki no Kyojin Han visto esos gritos Que no solo te sorprenden Sino que te sumergen en la tensión del momento También han visto animación de Tate no Yusha Han visto esas escenas tan épicas Que te dan ganas de pelearte con lo primero que se te pone delante Han visto Shigatsu No le salió unas lágrimas con toda la trama Esos momentos emotivos Con V Las canciones todo queda en sincronía con el ambiente Ambiente Mucho texto Te corrijo 30 minutos Bueno a final Total Que dicen Son lo que dijo Sergio Que no nos estaba leyendo Lo hace a propósito para sacarte celos Así son cuando son tóxicas No le hagas caso y volverá Es verdad lo que dice Mabri Créeme que soy Con las tóxicas Es momento de actuar rápido Y salir Está bueno Para empezar La quien es comiga O algo más Cuanto tienes de casada Ven aquí Monkey Y dilo tú Para que venga de aniversario a México Wow Johnny Me estaría encantadísima Pero ahora esto es en serio Vale Ahora lo sigo leyendo Con lo que has dicho Estaría encantadísima De poder cruzar el charco E ir a cada país Solo para conocerles Porque en serio son maravillosas personas Por favor Virus de mierda Vete 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 de este mundo Por favor Porque has venido en un momento En el que me has jodido Vale Porque me encantaría Ir hacia allá En serio A ver Ambiente No me dejaba poner más letras En serio Ha llegado al límite de Twitch Retro No me lo puedo creer No pues son novia tóxicas Se ven re difícil No pues eso no es una novia Si es tóxica no es una novia Eso es una basura De verdad gente No Lo tóxico Como su nombre indica Es malo No 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 Y en personas peores En serio No sé de qué hablan Pero XD Muy bueno eh Samujarita No pues mira Estamos hablando de todo Porque como dice Osmania Que cada 5 minutos Cambiamos Vale Una cosa es que te mime Con celos bajos Y otra donde ya ni le puedes Hablar a tu primo Es que como te explico Si no es tóxica Bien si es tóxica No es tóxica Es tóxica Y que habíamos quedado ejemplo Pero porque yo creo que sí A Costa Rica primero Venga pero a punto Costa Rica Hostia que guay No le defiendas Bájale de ese monte Donde la tienes Es verdad eh Entonces que se le pase la rabieta Y todo se olvida Si es de anime Si es de anime me pongo En modo escritor No pero bueno Lo que haces es que lo mandas En varios bloques Porque si no es verdad Que amor te lo corta Edgar Edgar ¿Qué ha pasado con Edgar? Que te llamas Edgar O no No entiendo Pero hagas lo que hagas No vayas tras ella O te arrepentirás Me va a ver el café Lo que ustedes saben Porque se me va a friar al final Ay por favor De verdad eh Si no llévala A zona roja de Frostborn Y la matas el peor Ay por favor De verdad En serio O dejas que la mate a alguien Y ya está Total Por el gran Fortnite Y notará la diferencia De su actitud Ahora te gritarás Por lo sabes Es que no No En serio Fuera coña Si es tóxica Fuera De verdad Fuera Porque no No Es lo peor Primero tu vida En serio Bájese de esa nube Y deje cuenta Que no es para ti hermano Es una peluca Si Es una peluca Si Mi pelo No es de este color Bueno no sé por donde lo veo Porque soy disléxica Pero No es de este color Es que han canjeado peluca Samujarita Samujarita Es tu nombre A lo mejor me dirás Edgar Porque es tu nombre Y no lo sé Pero sí Y si entras En los R drops Hay GIF Bueno Como es nuevo Pues no tendrás puntos Porque sabes que Se Se consiguen viéndome Pero bueno Si te apuntas a verme Más a menudo Pues puedes conseguir más A ver Fortnite es gratis Soy pobre Soy pobre Espera Porque es que han dicho muchas cosas Si es una peluca Pero ocupa recursos Me he asustado Porque se ha encendido esto ¿Por qué estoy preguntando eso? Que fumada Pero no tengo PC Ni consolas Vale Está para el móvil también Ah Está para el móvil Que ese monkey También está la opción De que Romy No coma por 5 minutos Esa opción Yo no la contemplo Johnny Nos ha preguntado Cuánto tiempo Ya hemos casado Y que si es así Que estamos casados Que nos vayamos De una de miel A México Vale Nos ha dicho Y yo le he dicho Que Si no fuera por el puto Bicho de mierda Este El virus De las narices Me he asustado Ya hubiéramos cruzado El charco Para conocernos a todos Y entonces han dicho Por ejemplo Osmanio ha dicho Costa Rica primero Vale Que contigo Íbamos casados Lo digo Sí Bueno casados No estamos casados No estamos casados Tú ves algún anillo Por aquí Pues está dinero Esos de ricos Vale casarse De momento No estamos casados No ¿Tenemos pensado A casarnos? Sí Yo me voy a casar Con Rotter Y ella va a ser Nuestra madrina Ah no No Sí me voy a casar Con ella Yo me voy a casar Con Rotter Con la virus Me voy a una Samujarita Samujarita ¿Te llamas Samuel? No sé Es que ha puesto Edgar Y no sé Si es que es su nombre O lo ha puesto por poner Bueno Gracias Johnny Por la invitación Antes de que se vaya El texto Dime Llevamos 12 años Juntos De esos 12 años Llevamos 8 Viviendo juntos Que 8 fue este mes Cuando se cumplió No hay paramóviles No hay paramóviles El forno ¿Cuántos años tiene Rotter? Tiene 4 años En edad humana En edad conejil Tiene 44 Por ahí Sí Porque A ver Ustedes saben Que todos los animales Tienen una edad Que nosotros contamos Como humanos En plan Desde que nacen Para nosotros Pero luego ellos Los animales Como nosotros Tienen un desgaste Entonces obviamente Hay que multiplicarlos Si no me equivoco Por 10, algo Entonces Teniendo en cuenta Que los conejos Domésticos Como máximo ¿Cuántos años? 10 años 10 años 10 años 10 años de vida humana ¿Vale? Pues Pues no le quedaba Si no 4 o 5 Pero eso sí Lo quedamos súper bien Así que Al menos De la pay Esto Pero es que se me ha ido Coronavirus Coronavirus de mierda Coronavirus ¿Cuántos años tiene Rotter? 3 años 4 Tengo aparte Otro problema Vamos a ver Ejemplo ¿Por qué me desesperan Las cosas Color rosa Brillante? Bueno pues aquí tenemos A Luca y a Sergio Que te pueden decir Porque ellos son O están estudiando psicología O ya van encaminados A la psicología Así que ellos te pueden decir Si Samuel Ah pues mira Ya son dos Yo me llamo Samuel Un bonito nombre Por cierto 44 años Fuimos los primeros En hablar con Dios Ojo Ojo Un nombre hebreo Y salimos en la Biblia Ojo Que dice que tiene 6 años menos que Retro Pobre Retro Ni el chave está Y ya le hacen bullying Pobre Retro Es verdad Vamos a dejarnos De meter con él Que yo dije Que una cosa de reír Así y tal Pero no Bullying no Vale A mi no me gusta Que estén riendo Aquí bullying a nadie Esparto la boca Todo Rosa brillante La peluca Sí Bueno Brillante En verdad No es brillante No Es por el Es brillante Ah pues yo le vi a brillante Es rosa fucsia Ay me Vean Y soy médico Solamente Solamente Dice El osmani Pero médico ¿De qué? ¿En qué te has especializado? Es verdad De que eres médico Yo estoy presente Se les estoy guardando Cabrones A ver No os metáis con el abuelo Hombre Por favor Que no les vuelvas a decir Eso Pobre Retro Con el cubano jovencito Que está estudiando Bueno Te puedo decir Samuel Samu Harita Y Yoni Bueno Samu y Yoni Que son los dos que han venido Recientemente Mirad Mirad No sé por qué me ha salido Mirad también ahora Aquí tengo una lista Con animes Porque puede que un viernes Al mes De momento es un viernes Al mes Voy a reaccionar A animes Y les voy a meter En el disco Porque ya saben Que por aquí No puedo poner el anime En pantalla Porque si no me banean El canal Voy a estar reaccionando Y ustedes van a estar Viendo conmigo Ese anime Así que si quieren apuntar Estén atentos Tanto a esto Como a discord Y como a instagram Porque también iré pidiendo Quien quiere unirse Para ir a abrir Los wikis Vale Yo no soy milenario Yo soy eterno Chaval Eterno Pero tú eres viejo Se sube la presión ¿Por qué será Que no puedo terapiar Personas Pero Pero no yo solo Me he perdido Retro está estudiando Geriatría A su edad Esto es crítico En México No es tan Cara una boda Se casan en México Me gustaría guay Pero igualmente Hay que tener dinero aquí Para cambiarlo ahí Y no hay No No Perdona Lo más difícil Habría que tener dinero Para poder viajar A México No puedo ni viajar Ni a la capital de España Como para viajar Fuera de España Que va Está todo muy caro Pero muchas gracias La intención cuenta Además primero va a Perú Hay un tal ¿Cómo se llamaba? Este hombre Este que dice Que es honrado Y que no para De cagar Putos minutos Para que no coma ¿Cómo se llama? Madre Y también está este hombre Que dice que Guampi No le gusta ¿Cómo se llama? Este hombre Sí Este Ay sí Que evoluciona En dimensiones Sí ¿Cómo se llama? Ah sí Alexomon Eso Tardemon Muy ayindana Estaba por aquí Tú estás Teniendo que Mamar todo esto A veces Me he perdido Me he perdido Estación de gineatría Ya empezó La tiradera ¿Cuándo es de directo? Bueno Pues hago directo Los lunes Miércoles Y viernes A mis 6 de la tarde Vale Ahora mismo Para mí son Las 8 O sea Hace 2 horas Que he empezado Pues más o menos Calcula Y Monki Que por aquí está Hola Hace directos Los martes Jueves y sábado ¿Por qué? Lo digo Pues porque casi Hacemos los mismos directos O sea Casi casi No igual Hola Acá si te casas Con alguien De la parte andina Te pagan la boda Y te dan cosas Para tu futura casa Anda Canario con orgullo ¿Cómo debe ser? Pues claro que sí Hay un gran nombre Canario con orgullo Canario soy Traigo salsa con reggaeton Canario soy Traigo salsa con reggaeton Canario soy Traigo salsa con reggaeton Y no me sé más De la canción Es canario Si es Ellos quieren que le den Quieren que le den Ellos quieren Reggaeton Reggaeton Ellos quieren que le den Quieren que le den Ellos quieren Tra Tra Ya está Te digo perdón Sí Perdón A ver Te ponen hasta la casa Joder Yo me voy a ir a ir para allá Está aquí Está mal montada Comercial de Colombia Comercial de Colombia ¿Te refieres a? ¿Qué es a lo que te dedicas? Es que me he perdido A lo mejor te he dicho algo Y me he perdido Pero yo estoy esperando Que Osmán me diga A qué se dedica El plan de qué tipo de medicina Cuando viajen Los invito a Panamá Mira Voy ahí a apuntarlo ¿Vale? Por favor A ver Costa Rica ¿Te atreves a hablar De reggaeton De la tu cubana? México Cuba También Perú Panamá Venga Vayan diciendo Por favor No En serio Por la coña Si tengo dinero Voy a un tour Te lo juro Pero Voy a un tour Por todo Hay que tener mucho dinero Ya Por eso Bueno En las que conozco cerca Me he perdido Pero igual Hijo de mi madre ¿Por qué me quiero Y me quiero Cero pólvora Para cero? Además una canción De reggaeton Puede ser Voy a gastar Todos mis puntos En fuero consultorio Bien Si siempre estoy aquí Entre las sombras Mientras hago cosas Así Me encanta Indagrande Verdad En serio Vale Es un potosí Como decían Dios mío Por Dios Retro El que ¿Dónde vives? Para irme a casar allá ¿Te atreves a hablar De reggaetón Delante de un cubano? Sí ¿Ayer fue nuestro día? A medicina general Ahorita estoy de paramédico No sé por qué Pero en sí Lo mío Será estar en un consultorio Bueno Pues mi recomendación Osmani Porque Recientemente He tenido que ir A un médico De cabezara Que se llama Medicina general Aquí Por favor Trata bien a los pacientes De verdad No los trates ahí Como si fueran basurillas O que es que lo que hacen aquí Es eso Segundo Que Alexomón China Espérate Que me ha puesto China Va a apuntar aquí China Coño Alexomón me ha pedido rollo De alguna manera Me dice Ayer fue nuestro día Alexomón Aquí no hombre Delante de todo el mundo No Ojo Que Johnny dice que Un euro Son 25 pesos O sea que allí Podremos ir Ayer fue el día del hombre Monkey Ayer fue Nuestro día ¿En serio? ¿El día del hombre? ¿En serio existe eso? Joder En este año No pudieron viajar Por coronavirus Pero antes fue por dinero No, no, no A ver Antes sí viajábamos Pero no viajábamos Antes sí viajábamos No en plan Fuera de España Porque sí que es caro Vale Es caro Y tampoco Que somos aquí millonarios Ni nada Espera que me estoy yendo mucho Pero Pero sí Este año No hemos podido viajar Por el coronavirus Teníamos cosas Teníamos muy buenas cosas Teníamos un viaje planeado Sí Super chulo ¿A dónde? No Vamos a guardarlo por el caso Para ver si se vaya A prostitulandia A prostizondilandia O A romypleyeslandia También Puede ser Ay no Que esto sea de aquí No hay igual Tardas mucho en leerlos Perdón Perdón A ver Venga Te lo creo yo Mejor No, mejor no No vayas a chino Porque te mueres Ayer fue el día del hombre Un día de tantas Te caigo Y nadie nos saludó Por una barrieta pequeña arriba Que ponga Tú por América Ayer fue el día del hombre Para ese ser Mi novia me dijo Feliz día Espera, espera, espera Pon una barrieta pequeña arriba Que ponga tú No, no, no Sí Pero es que lo estoy pensando Y que donen la gente No, no para que donen Porque no es solo el dinero También es el puto coronavirus Pero estaría bien, eh Gente La verdad que sí Una cuenta atrás o algo ¿Verdad? Es verdad Que me he perdido Que estaba diciendo Sergio Pero que La vida del hombre Parece ser Mi novia me dijo Feliz día Y ni sabía que existía ese día No, pues no No sé Pero vamos a ver Porque ahora Cuatro sol Esto es un tema Un poco polémico ¿Vale? Pero no entiendo Rusia No entiendo Cómo le dan un día Al hombre No, tampoco No No me cuadra No, no tiene sentido No, vamos a entrar aquí En polémica No, no Sin entrar en polémica Sin entrar en polémica Es mi forma de pensar ¿De acuerdo? Para mí no me cuadra Que le pongan un día al hombre Ya, ahí lo dejo Cambiemos de tema Seguimos hablando Vale, a ver Osmani Tranquila Yo soy de los buenos Desde chico Siempre me ha gustado Ayudar a las personas Y siempre las he llegado A tratar Mega genial Yo no soy de esos Que te dicen Toma de tal Y que se vaya a la conchina Pues muy bien hechos Osmani Espero que nunca Nunca Cambie de idea O sea que los años No te hagan cambiar De verdad De corazón De hecho que Es que no pareces mala gente Te lo digo de corazón En serio Así que me alegro muchísimo Lo dice Faraón Love Shadi Sí, sí, lo sé Yo no veo necesidad Porque es por ningún motivo Exactamente, Sergio Si a la mujer le dan ¿Por qué al hombre no? Pues porque el hombre Ha tenido toda la vida Su día A ver Es muy sencillo Vamos a ver Sin entrar Sin entrar en polémica Es que es eso Sin entrar en polémica Vale, porque esto es un tema polémico Y yo no quiero ni juzgar a nadie Por sus pensamientos Ni quiero que me juzguen a mí No ¿Vale? Pero desde el principio De la humanidad ¿Cuál ha sido siempre El género débil? La mujer ¿Cuál es la persona Más maltratada? La persona Que se le arrimaba En la sociedad La que más penurias Ha pasado ¿La mujer o el hombre? Pues ¿Por qué cojones Le vamos a dar un día Al ser superior? No lo necesita Ya es superior ¿No? ¿Para qué quieres un día? Yo te entiendo a ti Alexomon Tú tienes 17 años Y tú dices Yo no viví eso de atrás Y ahora estás viviendo Un castigo Que a las mujeres Se les está yendo Un poquito a la cabeza Es cierto Algunas Algunas, correcto Algunas mujeres Se les está yendo Un poquito a la cabeza Y están haciendo Una lucha Que no deben hacer Deben luchar por la igualdad Y no por la supremacía De la mujer sobre el hombre Porque si no Te estarías convirtiendo En lo que odiabas ¿Vale? Y entonces tú Con 17 años Dices ¿Por qué me atacan a mí Por ser hombre? Pero no te están atacando A ti Están atacando A los hijos de la gran puta Del pasado A esos cabrones Que maltrataban Mataban Y os hablo De cierta experiencia Que tengo sobre ese caso Y están olvidando A esas personas Ya, fin Se acabó Bueno, pues Sin entrar en polémica No quiero ver Más comentarios En plan eso Porque, bueno Pues, cada Cada sitio Pone lo que haga la gana ¿Vale? Pero bueno Que voy a seguir Por aquí A ver Consultorio nuevo De ejemplo ¿Vale? Tengo otra amiga Que es un estado De whatsapp Que si mandaban Un mensaje Le mandaba Le mandaba Una cadena De preguntas Ah, no Para que me respondiera La respondió Y en una pregunta Era ¿Qué haríamos En un cuarto solos? Y me dijo Lo que tú quieras Y me cagué Joder, tienes 12 años Ejemplo Tranquilo Tienes toda la vida Por delante Tranquilo, papá Pero respóndale Ya llegará Pero respóndale Pero sí que Pero te ha preguntado No ha preguntado nada No, no, no Le dijo que respondiera ¿Qué haría? Pues deja volar Tu imaginación Si dice Lo que tú quieras Respóndele Y si te dice Ay Es que me ha ofendido Que no ¿Qué haríamos En tu cuarto solos? Y ella le respondió Lo que tú quieras Y él se cagó Ah, pensé que he visto Al revés Ah, ¿qué edad tiene la chica? Bueno Yo siempre ayudo A las personas A atrapar Pokémon Muy bien, eh Justo a Pokémon, eh Es verdad A muchas mujeres Se les va el rollo Te compraste en aquello Que ustedes pudieran Aprovecha que la Xamon A DJ evolucionar Pero que no No es No es un ataque Hacia ti A la Xamon Que quise decir La generación Esta de cristal ¿Vale? Que se quejan De que tiene Están sufriendo Un ataque Hacia los hombres Es comprensible Pero claro Hay que saber Como tú Hay que saber De la historia Porque a esas mujeres Se les está yendo la pinza Y están atacando a los hombres Sin discriminación ninguna Pues por eso Ya está Simplemente No es un ataque Hacia ti Yo sé que tú tienes Dos deditos de frente Simplemente Eh Espérate Que esa mujerita Dijo algo Y yo quería decirle algo Por eso me ha ido la ovia ¿Dos del Pokémon? Puede ser Yo sé de esto Las mujeres Quieren igualdad Oprimiendo a los hombres Lo cual no debe ser así No Las mujeres no No, no, no A ver Hay un pequeño grupo Gracias a Dios Gracias a Dios Hay un pequeño grupo En el mundo entero No solamente En los países de habla hispana En todas partes Que por desgracia Se les ha ido la olla Y no es que quieran igualdad Oprimiendo a los hombres No quieren superioridad Entonces ellos Y los hombres Que machacan a las mujeres Pues para mí Esas son iguales Ahora Los hombres Que espero que sea La gran mayoría De los que veo por aquí Y las mujeres Que creen Que los dos Pues tenemos los mismos derechos Son los que merecen la pena Al fin y al cabo Pero no quiero entrar en polémicas Porfa En serio Ni de política Ni de nada De verdad Mientras nos respetemos No pasa nada Cada uno puede tener su opinión Mientras no haga daño a nadie Y sobre todo No me haga daño a mí No tengo ningún problema Se le nota el enojo A Romy No, no estoy enojada No, se le notaría Créame La primera Se le notaría Vale Te paso el cable Del Heimbo Ah, la Heimbo No, no Es que estaba pensando Samu Que Se me hace raro decir Samu Y no pensaré Que Samu y miro yo ¿Sabes? Sí En hacer un canal ¿Te acuerdas? Te dije un canal Es que a ver Samu Te lo explico Yo he jugado a la mayoría De los Pokémon ¿Vale? Por no decir todo Y ahora estoy con el Pokémon Espada Cazando Saini ¿Vale? Y en el directo anterior Este de Romy Estuve cazando Saini Y me salieron dos Saini En el directo de ella Y pues Salió el tema de Oye Te hago un canal de Pokémon En Discord Yo lo digo porque A ver Si alguien quiere pasarse Decir Pues mira Conseguí este Estoy jugando este Pokémon Y tal Pues estaría bien Gracias por el apoyo Y la confianza que me dice Igual desde siempre He tenido en mente De que ayudar es lo mejor Nunca soy de lástima Y si me llevo a considerar Una muy buena persona Siento que soy demasiado amable Cariñoso Atento Y sobre todo muy gracioso No por algo Aquí hago muchos chistes O digo cosas Para divertirnos a full Pues me alegro muchísimo En serio No es coña Más persona como tú en el mundo En serio No es coña No lo digo por agradar Osmán Y te lo juro O sea Mira No nos conocemos Bueno Ninguno O sea Ustedes me ven a mí aquí Yo a ustedes no lo conozco En plan No les he visto la cara Y nada Pero con las palabras Con lo que hablan aquí Ya se ve como es la persona Y te aseguro Que se ve que eres una persona Súper buena Y si eres médico Vas a ayudar muchísimo En serio Por eso Hostia Dame agua Porque me estoy muriendo Por eso ellas no pueden ganar Sí porfa Por eso ellas no pueden ganar En superioridad Por eso oprimen Para ser mejores La gente cuando Se mete en una lucha El ser humano en general Cuando se mete en una lucha Que no puede ganar Es como un jabalí acorralado Que hace Ataca con más fuerza Con más tal Y esta gente ataca Sin discriminar Escupe a todo Si eres hetero Y blanco Van a por ti a muerte No eres nada Eres basura Y no es eso Porque lo que estás haciendo Con esa lucha Es quitarte la razón Es quitarte la razón a ti Y a todas esas mujeres Que han luchado Un montón de años atrás Piensa un poco Y luego actúa No vayas a lo loco Ya está simplemente No hablemos más del tema Bueno, da igual Mira, pasa lo que pase ¿Vale? Y piensen lo que piensen Yo solo les quiero dar un consejo Porque veo que hay mucha gente Joven Aquí, ¿vale? En plan Alexomón Retro Genpro ¿Vale? Son muy jóvenes Yo solo les quiero dar un consejo ¿Vale? Da igual de donde seamos El idioma que hablemos Da igual Todos Todos Somos personas Yo no veo que haya fronteras En la vida para nadie Y yo creo que no No debemos Lastimarnos unos a otros Una cosa es Que tengas un percance Con otra persona Por lo que sea Porque, joder La vida no es perfecta Pero de ahí A pasar a Que por ideologías O por No sé Por estupideces Tengamos que atacarnos Yo creo que todos No sé ¿Tú qué opinas? Todos debemos querernos Y punto Ya está Cada una es un puta Vale A ver Tardé contestar Porque estaba revisando algo Vale, no pasa nada Iconos Yo tengo un tío machista Y una prima feminista Madre mía Y siempre las reuniones familias Da curiosidad Para ver qué pasa Y de qué manera ahora Paremos con el tema polémico Gente, estamos para divertirnos Correcto, serio Por supuesto Perdón, nos quedamos muy retrasados Porque Rami tarda media hora Sí, lo siento En cada comentario Tarda como media hora Tengo que ser siempre El mejor Mejor que nadie Más Atraparlos Mi prueba es entrenarlos Mi ideal Alex Omon Tengo que atraparlos Mi primo pensó Que estoy en clase sexual Tu nivel de comediente Supera los límites Espera, espera ¿Por qué? Por lo que estamos hablando Ah, vale ¿Cómo piensan que soy yo Entonces? Cubano No, no, no No A Rubadito y Ejito Y se fue La botaste con la canción Puedo hacer un rap Con eso de De eso que dijo Sí, la verdad Que la canción Que ha hecho más Pero está guay Lleva un rap O algo Que está súper chulo Yo tengo mi mente enfocada Chicos, no se preocupen Yo sé lo que está bien Y mal La persona que va De la mano con la historia Siempre tendrá la razón Todo supongo Pero se entiende De que aquí Actuamos a lo chistoso Para darle diversión Por supuesto Por supuesto Por supuesto, gente Mira, siempre Podemos Yo soy de humor negro Absoluto Siempre y cuando No ofenda a alguien En el momento en el que Mi humor Ofenda a una persona Se acabó Sí, sí No volveré a hacer ese humor Con esa persona También te digo Si me viene un ofendidito De mierda Pues fuera Para tu puta casa Porque una cosa es el humor Y otra cosa es que Oye, tú te puedes sentir atacado Y yo te pido disculpas Y te explico Que no te estoy atacando Ya está Simplemente Hay que también Mirar cada caso No, hombre En mi caso Yo soy un médico Pero es como un bebé De cinco años En muchas ocasiones De su papá Dice Ah, por cierto Que antes Tú no estabas Retro puso un texto Porque estaba hablando De los animes Y la última palabra Que puso En vez de ambiente Puso ambiente Y entonces yo le dije Ambiente Entonces me reí Y dice No Es que llegué al máximo De palabras que se pueden No, madre mía Mucho texto Porque ahora como viene Lo de Jenny Por eso A ver Cuando estaba en la preparatoria Y me tocó hablar Sobre la igualdad de género En tiempos antiguos Yo al investigar Vi muchas cosas De diferentes culturas Pero El ejemplo Que más me llamó la atención Estaba en la ley mosaica En ella Se dice que Las decisiones en la familia El hombre Uy, las tomaba Pero decía El hombre debe tomar La opinión de su esposa Ya que ambos forman Un solo cuerpo Y el cuerpo No puede estar dividido Hay muchas culturas Que no eran machistas Muchas Lo malo Es que La sociedad Se ha olvidado De esas culturas Y solo ha acogido Las culturas En las que Podían Hacer que el hombre Fuera superior Pero bueno No vamos a hablar Más de ese tema Porque hay gente Que no le gusta el tema Porque es polémico Y demás Exactamente O sea Yo solamente quería decir eso Que no nos la estivemos Unos a otros Porque estamos Solo bien Y pum Ya está Como un vaso más débil Débil por qué Pero bueno En fin Bueno Que a mí me meto temas Claro que sí Que a mí me meto temas Las amasas Muerte por kiki Muerte por kiki A ver Los que sepáis Que es eso Por favor Ponedlo Muerte por kiki La mejor muerte No sé Me están hablando En serio No tengo ni idea Muerte por kiki ¿Te has dado cuenta El curioso caso De que mis gafas Parecen rosas? Sí, verdad Por otro lado Yo creo que es por otro lado Venga Consultorio de ejemplo Venga A ver Venga Venga Puedo mandar un link De YouTube Pero de qué Dime de qué Ahí está Retro A ver Consultorio Esto es familiar Pero ya no puedo Mi padre A ver Mi padre y mi madre Tienen nada en común conmigo Lo digo mentalmente De gustos o así Como no me encuentro Con ninguno Pues no me he apegado A ninguno Y mi única escapatoria Fueron videojuegos Y pues En sí soy triste Pero ¿Qué debería hacer? Ejemplo Mira Que edad tenía 12 años ¿Verdad? Vale Te voy a explicar Mi madre No sabe lo que es un videojuego Mi madre ve una consola Y dice la Play Mi madre ve ¿Sabes el típico meme De las madres Que ven una consola Y dicen la Nintendo? Pues mi madre lo dice Con la Play Cualquier cosa es La Play Hasta un ordenador Dice la Play ¿Vale? Todo lo que salga Un machanguito Que se mueva Es la Play Pero no tiene nada que ver O sea Ustedes son de generaciones Completamente distintas Aunque hay padres Que son mayores Pero juegan a videojuegos Pero no tienen nada que ver Son tus padres Te quieren Y tú los quieres a ellos No tienes por qué Estar triste por eso Ya encontrarás A gente De tu alrededor Amigos Etcétera Con los que poder hablar De tus gustos Y si con suerte Te encuentras Una chica bella Maravillosa Que también le gustan Los videojuegos Y eso Vale Pero es que yo No creo que estaba haciendo eso Pues mira En verdad Va a sonar raro Pero Bueno Es que yo Yo solo tengo madre ¿Vale? Y mi madre no sabe Que yo hago directos La mía se enteró Todavía ¿Os acordáis ese directo En el que me estaba llamando Mi madre? Vale Pues yo se lo dije El día anterior No Ese día Pues la mañana No No me acuerdo La semana anterior A ese día Y me llamó Y me dice Ay perdona Que estabas en directo Lo siento O sea Tan 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 No no Pues Es que en verdad O sea Yo me compré El PC este Yo ya lo expliqué Y tal Porque quería mejorar Los directos Y ya les he dicho Que lo quiero mejorar más Que bueno El ¿Cómo se llama? No No se puede Déjalo Después lo miramos Porque no se va a poder Ah vale Bueno eso Que La cosa es que yo le he dicho A mi madre No pues tengo que mejorar El ordenador Y tal Yo me pregunto ¿Para qué piensa a mi madre Que quiero mejorar el PC? Prefiero no saber Mi madre me pide arreglar Su celular Lo cual solo tenía que Descargar el archivo nuevo Mi madre con sus amigas Mi hijo es hacker Sí, sí Pero esto es Toda la generación está Mi madre también Cuando me dice Robi mira Que quiero descargarme O por ejemplo No sé cómo tener esto Y yo ahí Es que se descarga una aplicación Ya está Que es lo más fácil del mundo Magia Pero bueno Es normal Vale Es normal Eso Mi suegra Que mi suegra Controla más que mi madre Por ejemplo De ordenadores Mi madre no controla Tecnología Nada El microondas Y al horno Ya No la saques de ahí Eso no es tecnología Es tecnología Bueno Hace 50 años Ya me contarás A ver Dice que tiene un hermano Pero que ni con él Puede hablar Porque se enoja Encontrarás a alguien No te reyes Pero no te tienes por qué Poner triste por eso No, no Para nada Mira Para empezar No tienes a nosotros Pero cuando digo Nosotros somos todos Porque mira Todos compartimos Afinal El Frostboard O no sé Por ejemplo Si jugas a la Bey O cualquier juego Cualquiera que estamos aquí Tienes el Discord También Que voy a abrir un canal Para que mencionen Los juegos que quieran Miren esto Ayuda en este Alguien juega Y tal Y en la vida En plan físico Se lo debas a encontrar A alguien Eso tú no te preocupes Samu No pongas más Ya lo vimos ya Pero no podemos Pongarlo con sonido No pongas más Jugamos Fortnite No pongas más eso ¿Vale? Es que no lo podemos Pongar con sonido Por eso digo Que mi única escapatoria Fue los videojuegos Bueno Pero Pero algo es algo En serio Yo Yo al principio Como jugaba Al on-rass Lo que pasa es que te cagas A estar insultando A la gente Que toma conmigo Mi mala es la de matemáticas Y manualidades Mi padre es de historia Y computación Yo soy de ambos Aunque no tanto No tanto destaco En la de manualidades Pero tranquilo No te preocupes Mucho por eso Aún tienes mucho por delante No te eches a morir Y como acaba de decir Romy Nos tiene a nosotros Por supuesto Por ejemplo Aquí tienes una comunidad increíble La mejor comunidad de Twitch España De Twitch España Me da igual El rubio Me come los huevos Esta es la mejor comunidad De Twitch España Pues sí Pues sí Pero no España En plan país No Y para hablantes Exactamente No que coño Y más gente que viene aquí Que dice hello Y no tiene ni puta Y se queda También Hablantes Hablantes Ya personas hablantes Y animales también Porque router también Se pasa por aquí Animales hablantes Animales hablantes Y también la agenda Y también la agenda De vez en cuando Se pasa por aquí Y el móvil Todo Muy buenas cortes Muy buenas cortes Comunidad de 10 Por supuesto De verdad Y sabes por qué Sabes por qué Por ustedes En serio Por vosotros Jugadores Pues sí Pero no No Pero en serio En serio Lo digo muy en serio De verdad O sea yo Yo no tengo palabras De verdad Cada día Que hago un directo Y hago un post Para agradecer a la gente Que empiece a seguirme Que se pasa Que hace rayos Que están aquí Que hablan Lo que sea Yo ya no tengo más palabras Para agradecer De verdad Lo más nervioso Que son Es que ayer No conozco más palabras A lo mejor Porque no conozco Tanto vocabulario Puede ser Pero no conozco más palabras Para agradecer O si tiene su problema Acá estamos en disco Por supuesto Porque En los momentos Cuando estamos en directo Vamos a estar en el disco Porque lo bueno es Que como somos De diferentes partes del mundo Estamos disponibles 24 horas A ver dónde Cuando los gestores La comunidad 24 horas Por favor La de Movistar Solo Somos 11 Hablando de tonterías 11 Si Si llegamos a hablar De algo serio Somos 10.000 millones Exactamente Que no hay tantos En el planeta Pero yo los pongo Y los que usan Lenguaje de señas También Por supuesto Los manohablantes Los manohablantes Mejor la calidad Que la cantidad Por supuesto Los mudos Al cabo La mejor combinada Del planeta ¿Qué planeta retro? Por favor De toda la galaxia El universo Ha habido Y por haber Y el multiverso Todo Ahí con 5 Y nos la pasamos Mega genial Por supuesto Y cuando jugamos Somos 3 Es cierto Pero bueno No pasa nada Les queremos igual Pero es que Mira Primero no nos podemos Fiar De lo que pone Twitch Porque a veces Veo 5 personas Hablando Y Twitch dice Que hay 2 Como no soy Anteletransportado No sé qué decirte Pero en serio Aunque pongan Que hay 2 personas Cuando estamos jugando Da igual Porque aunque no estén aquí Luego en Youtube Porque este vídeo Lo pienso pasar a Youtube En serio De alguna forma Lo pienso pasar a Youtube Y igualmente O sea En las 2 partes Hay gente maravillosa En serio 2 horas Y sin drop ¿2 horas ya? Que grande O sea Como no será buena Si tenemos de nuestro lado Al dios Monk Ya empezamos ¿Os habéis montado una película? Que de verdad Que yo soy muy tímido Para esas cosas A mí que me llamen A ver Que me gusta Pero que me la llamen Pues me siento raro O sea En mi puta vida Me han tratado tan bien Como me están tratando ustedes Te bautizo Como Lord Monkey Lord Monkey Ay por favor En serio De verdad estoy 2 horas Pues para mí ha pasado No sé 10 minutos No Porque me voy a perder A la media hora Sin comer Eso a mí se me olvida Después se me fue corriendo Pero igual ¿Qué dices? Bueno claro ¿Por qué tengo esto? Claro Se ve exagerado Claro Ah no sé quién fue Creo que fue Estaba un momento Que dijo Pero es tu pelo Y me dijo No mira Ve si que soy un iléxica Mira Soy morena Pues es la chica más guapa Que te van a encontrar En todo tu vídeo De crew Dario ¿Pero dónde? ¿No sabes dónde? La de los auriculares verdes Y la camisa esa verde Y con gafas Ah Tú dices esta A ver si llego a tiempo A ver si llego a tiempo A ver si llego a tiempo ¿Sabes? Eso que ese no era Mmm Señor es dono Mmm Señor es dono Era Mmm Señor es kinder Y ese no era congeado Pues tienes dos De momento ¿Vale? Que es lo que me ha dado Tiempo de poner hoy El de yummy Y el de happy ¿Vale? Pero pondré más Porque me ha gustado Me ha gustado la idea De lexomon La verdad que sí Mira que no No a ver si nos ha ocurrido antes Tío Con lo guay que está ¿Qué es yummy? Pues Es un gif Que sale ahí Que sale ahí Ese Bueno Ese es happy Es parecido a ese Es como comiendo Sí Pero Mira es este Bueno La coña viene La coña viene ¿Vale? De que Bueno La coña viene De porque un día Me estaba comiendo Unos donuts Y dije Mmm Señor es donuts Y entonces ya Se quedó la coña Y si alguien me hace un ride Va a salir el gif Y el audio Por eso Entonces pues se me ocurrió Y ahora cada vez Que como siempre sale esa tontería Pues así Poco a poco Los gif con audio Si Incluso No manchas No, no Yo sé que no estás comiendo En el gif sí Estaba comiéndome un huevo kinder Un huevo kinder Tengo hambre Joder La verdad Quiero comer No Hay que aprovechar Que no tienen puntos Para comer Yo sí No, tú no tienes Porque yo te los veo Bloqueados ahí No Con hacer así Y poner el ratón aquí Tengo Que no me No No Por favor Ni se te ocurra Yo sí tengo Pero ¿Por qué? No están malvados Tío No habrá pásano Los malvados No Alto ahí No 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 Que aquí ya están las 8 y 25 Tengo hambre Alto Manos arriba No les quiero Ya salí A vacaciones Mmm Señores Agua ¿Y sabes? Mmm Señores Agua Que si no lo trago En serio Pon la mano donde pueda verla Que estoy bebiendo agua Esto sí No Que si no me deshidrato Ya salí de vacaciones Aquí son muchos Hoy los que han terminado Los cursos O los que han terminado Los exámenes Con su vida Pero bueno No Yo salí de vacaciones Pero porque estás estudiando O porque estás trabajando A ver cuéntanos Samu ¿Qué edad tienes? Pues mira yo tengo 30 años No Tú no Ah Hace 5 minutos me dijeron Pero ¿Qué estás? Estudiando o trabajando Ay Estudias o trabajas Pero eso que bajaría No No he venido La verdad ¿Qué hacemos? Sí Ah Vale Perfecto Entonces no No le digo nada Entonces Bueno nada Igual Mira aquí las manos Aquí las manos Otra Otra Ya está Quiero comerme Tienes algo Por favor No Dice no 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 Que los 5 minutos Se pasan en seguida No 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 Hola Además tiene una sanja Pasa no Ay no Pa' ti Este recuerdo La risa De 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 la risa Es verdad Sí Cierto Aquí Todo el mundo Todo el mundo Venga Todo el mundo Canjea Javi Gente Venga el chat Lleno de Javi Vamos todos con el Javi Ay ahí Ay ay ayah Ay ayah El Javi del Javi El Javi del Javi 胡 Que se equivocó Cuso ¡Soy happy! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Happy, happy, happy! ¡Vamos! ¡Uuuu! ¡Ay! Va con la cara de su lado y dice No, esto es happy, no puede ser Por favor. ¡Dios! ¿Me lo cuento para salir? Tiene felicidad para un año ¡Mira, mira! ¡Ahí viene la risa! ¡Ahí viene la risa! ¡Venga, venga! No, por favor, en serio ¿La viste? La risa es... ¡No, no! No, no O si no, sería ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren la risa! ¡Miren, miren, miren! No, es que me duele mucha risa, por favor De verdad ¿Puedo tener que hacer uno de risas, tío? Es una risa Romy Y me pongo yo ¡Ay, por favor, en serio! ¡Qué calor, papá! ¡Uff! Tengo una menopausia ¡Mmm! 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 Es que osvamos a cocinar! ¡Mmm! vais a flipar, aquí no es en emoticono studio vais a flipar gente el mejor emoticono, que te calles, el mejor emoticono de todo tu y de españa es este un ejército de monitos, un ejército de monitos, como podéis conseguirlo dándole follow al canal monkidicloud, no suscripción, suscripción al canal monkidicloud, gracias, con twitch prime, es gratis, si, siempre es gratis consultorio, 5 por 5 es 25, porque me dio hambre, pues por el culo, digo como, es que tiene mala rima eso porque por el, te la, y porque te dio hambre, que broma muchacha, ah, yo que se, mira pues yo voy a poner mío, creen que el karma, ah, no, creen en el karma, no, jajajajajaja bravo, un atraso, por favor, esto le cayó esto, venga vamos a poner todo happy, todo happy, por favor, venga yo también le voy a poner Se viene, se viene la japeada Eso es el karma, Maverick Yo te lo avisé Se viene la japeada Oye, siempre te lo puedes comer del suelo Depende de la limpieza que tengas en tu casa Claro Pobre estilo, no, ahora me da pena, tío Es que eres demasiado buena tú No, pero una cosa son cinco minutos Media hora Sin comer Por eso, él va a estar media hora Porque tiene que limpiar y luego hacer eso otra vez Ya, pero Entonces estás igual Ya limpió, pero se tiene que hacer la comida de nuevo, tío Me da pena La pena es que ha tirado comida También, también es eso En verdad sí Puedes hacer como Joey Triviani y Chandler y Rachel Y comértelo del suelo ¿Ves a cómo dicen? El que ríe último ríe mejor Es verdad, es verdad Le estoy comiendo frijoles enlatados Qué rico, por favor Se le cae y se lo coge el pelo También, también Romy no ríe, se carcajea de mi desgracia No, no Me reí porque digo, joder O sea, te metes conmigo y al final te tienes pasando algo peor Pero luego en verdad lo piensas y no, no, no Que va para nada Si hubiera dicho, yo qué sé Tanto reírme de ti, tanto ponerte lo de los minutos Y después me dicen que no puedo comer por, yo qué sé Por cualquier tontería Ay, sí me hubiera reído Pero o sea no Pero un poquito, bastante La misma cosa, me llamaron Pues si te llamaron, le dicen, tienes que ir, avisa y así me despido Samu, muchas gracias por pasarte Se come al pelo Claro, el pelo se come la comida y ya se come al pelo Nada, la primera vez que te escucho reír tanto El punto es, la venganza fue dulce, sí Es verdad, es verdad, eh La venganza cósmica, porque ella no hizo nada Es verdad Por karma Por karma El karma actúa ¿Sabes por qué un diabético no se puede vengar? Porque la venganza es dulce Ese chiste está a nivel de burrizol Sí Aunque burrizol siempre va a ganar, ¿no? Pero está a nivel de burrizol Madre mía Madre mía ¿Sabes cómo se despiden dos científicos? Ha sido un placer Pido perdón, me voy del directo, hasta luego Sí, por favor, empiecen a manejar por los chistes malos Por eso ya no está Da igual Aunque no esté Por favor, voy a empezar a poner aquí Fs por los chistes tan malos Dos Fs, uno para cada uno, por favor No puede ser, eh ¡He vuelto! De verdad Lo manejo por el chiste Donis comienza atacando el directo ¿Sabes por qué el exomón aún no está baneado? Porque no soy el streamer Por ahí ando la cosa Sí, es verdad, eh De hecho Monkey puso lo de banear a un mod Porque ejemplo lo dijo, eh Sí, y porque yo creo que el primero que va a caer va a ser el exomón Yo no lo voy a elegir Lo elegirán ustedes En mi canal podéis gastar puntos para quitarle el mod a un moderador Ah, menos A Romy Play Y ahora veo a todos los moderadores No, por favor No, por favor No, y se puede votar, eh Porque sí, puede decir No, no, el que gaste los puntos tendrá que decir quién Ah, vale El que gaste los puntos elige Puedes quitarle el mod a Alexomón Venga, aprovecha Que por mañana ya le voy a ir por primera ahí Con los puntos No, pero Romy no se puede tocar Romy no se puede tocar Sí, lo haríamos más emocionante Pero Romy no la toque Por favor Yo estaré para reemplazar a Alex También hay, ¿no? Si me equivoco No, no lo has puesto todavía Ah, no, no He puesto VIP por un día VIP, sí Sin excepciones Así es más emocionante No tengo puntos Claro, es verdad Mañana Mañana pasate por el directo Y acumulas puntos No estaba tan caro, ¿no? 1500, creo que es Sí, 1500 O 2500 No, ah, pues no me acuerdo Hay que mirarlo a ver Pero claro Te ponen a gastar una peluca Y luego te vas a gastar Peluca me esta Peluca me esta Peluca me esta Es lo que pasa El fetiche raro ese que tiene No Que es que le ponen Algo No sé si es que le ponen ¿Le ponen? Le ponen O es que le... Da igual O le ponen nervioso No me hemos enterado muy bien La verdad ¿Qué va a decir Me tiro de un puente? Que te mata Depende Si hay agua no Bueno, si hay agua Te va a doler Si hay agua te vas a pegar una hostia del 15 Pero no creo que muera Haces splash Y si hay alguien debajo Le aplastas Seguramente Te da un buen baño Y una buena hostia Depende de la profundidad Y depende de la altura del puente No sé Son... Ay, son tantas posibilidades ¿En serio? ¡Ey, te una adivinanza! Me da una adivinanza Por favor, que no sea muy mala De verdad Que si no me van a quitar el carnal al final Eh... A ver A ver A ver, a ver Si un avión va Atentos, eh Atentos, por favor Si un avión va Desde España A Francia Pasando por los Pirineos Y se estrella en los Pirineos ¿Dónde se entierran a los supervivientes? Por favor, responderme ¿Sabes por qué tomar agua antes del examen es malo? Porque el agua disminuye la concentración Gente normal Químico En ningún lado ¡Muy bien! No esperaba lo que sé, Dios ¡Grande! ¡Ah, no! En el cementerio, dice el otro En las tumbas, dice ¡Ay, siempre lo escucho! ¿Qué? ¿Dónde se entierran los supervivientes? No se entierran, están vivos Claro Ahí está el... El truquillo Muy bien, es aquí Un punto ¿Unos más difícil? ¿Un poquito más difícil? En Odí En Odí En el Valhalla Eh... La policía entra en una habitación Que está sellada ¿Vale? Está sellada la habitación Y cuando entra Ve A un hombre Ahorcado En una viga De... Tres metros La viga Y lo ve ahorcado Mira Y solo ve un charco de agua En el suelo Y el policía dice Eh... No, no Bueno, y solo ve un... Perdón, eso no Y solo ve un charco de agua En el suelo ¿Cómo se suicidó? Yo creo que la he liado Habitación sellada Entra Ve a un hombre Ahorcado A tres metros Un charco de agua En el suelo ¿Cómo se suicidó? No hay nada más En la habitación No entran Porque está sellada ¿No? Entraron Ya entraron Como ellos Si no, no lo ven Lo mataron No O sea, les pongo Una situación La puerta estaba sellada Pero obviamente Para saber que se había suicidado Tuvieron que entrar Entraron Entraron en una habitación Que estaba sellada Se encontraron Un hombre Ahorcado A tres metros de altura Y solo había En toda la habitación Un charco de agua En el suelo No, no Ni chiste Mucho menos anécdota Es una adivinanza ¿Cómo se suicidó Esa persona? A ver, comenta Y no me digan Ahorcado Eso ya lo dije yo Pero si creo que ¿Cómo llegó a ahorcarse? Vaya Si solo hay un charco de agua Tuvo que ayudarle a alguien Para quitar la silla La habitación estaba sellada No había nadie dentro ¿Qué seguro? Intentó conseguir la moto Y se suicidó No, no No La habitación estaba sellada No pudo salir nadie De la habitación Se resbaló Se resbaló Y se ahorcó A tres metros de altura Joder Vaya resbaló Vaya gente Qué fácil Es súper fácil Piensen Piensen Repito otra vez Una habitación sellada Un hombre ahorcado A tres metros de altura Y lo único que había en la habitación No Y lo único que había en la habitación Es un charco de agua ¿Cómo llegó a ahorcarse ese hombre? Se fue con la cuerda Después se hizo No No Porque su crash Se fue con nosotros No, ¿por qué no? ¿Cómo pudo ahorcarse? A tres metros de altura ¿Por qué? No sabemos Pero ¿Cómo? ¿Cómo se ha sucedido? Uy, parezco una presentadora De estas de televisión Con el cubo en la mano ¿Tres respuestas más? Y si no lo adivináis La digo Sí Para no ser tan larga Con las manos y pie Hasta llegaba yo No Tampoco Gente Si solo había un charco de agua Significa que se subió A un cubo de hielo Se ató al techo Y esperó a que el hielo Se derritiera Y se auscó Está el pino de arriba, ¿no? ¡No mames! Está difícil, ¿eh? ¿Y si era hielo seco? Obviamente, ¿no? Venga, di otro El de la luz Uh, el de la luz es complicado El de la luz es complicado Lo llevaría aquí todo el puto día Hola, Lito Hola, Lito La pregunta es ¿Qué hacía un cubo de hielo En una habitación sellada? Es una adivinanza, joder O sea Es como los chistes No lo busqué la lógica No lo antiene A ver El de la luz El de la luz es algo complicado ¿Cómo iban a entrar? Joder, Potter Presentándola Lógicamente, ¿no? ¿Qué tanta paciencia hay que tener Para esperar a que el hielo se derritiera? Os voy a decir otro Uf Os voy a decir otro Antes del de la luz Os digo otro Buah, el de El que dijo No, no, no Atentos, ¿eh? Con el corto metales Claro, coño Tiraron la puerta abajo Y ya está Y entraron Os quedáis con cosas Que no tienen nada ¿Quién se lleva la puerta? Él desde dentro Antes de matarse Fin ¿En serio? ¿De verdad? Bueno, es el caso Os digo otro Por ejemplo Te lo digo a ti Responde tú Yo no Te lo respondería yo Tú, tú Responde tú Vale Estás en una habitación ¿Vale? La puerta está cerrada Con llaves No hay ventanas No hay nada en absoluto Y solo tienes Un palo O sea, perdón Una escoba No un cepillo O un cepillo Como quieras Un cepillo O una escoba Vale Tienes que lograr Pasar El cepillo Al otro lado De la puerta ¿Cómo lo haces? Ah, repite Porque es manera Tienes una escoba En una habitación Cerrada sin ventanas La puerta está cerrada Con llaves ¿Cómo pasa El cepillo Al otro lado? ¿Al lado de qué? De la puerta Te digo Pásame el cepillo Sin abrir la puerta ¿Cómo lo pasas? No sé No sé Si no hay ventanas Y está la puerta cerrada Con llave Como coño Que no lo pases ¿Cómo lo pasas? ¿Rropiendo la puerta? No No puede ¿Te lo digo? No Deja ver si ellos adivinan Mira, te lo digo Coge los pelos del cepillo Los pasas por debajo De la puerta Y ya está ¿Y el pato? Te lo metes por el culo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Baneamos A ven A ven Vamos A ver Vamos No Por favor No, 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 no No, no, no No, no, no No me banee No me banee Es súper viejo ese chiste Es muy viejo, muy viejo No lo he escuchado nunca Ay, Dios mío Por lo que lo había escuchado Ay, por favor Es una Es un mamut Después, a ver, por ejemplo, otro que no es troll, ¿vale? Otro de usar un poco la cabeza Una escena Una escena de un crimen Entra Se ve, perdón, un hombre En una mesa de un escritorio, de un despacho Y se ve Como que se ha pegado un tiro a la cabeza Y el cuerpo, pues, ¿no? La pistola a la mano, el cuerpo tal O para atrás, como queráis, me da igual Y una grabadora El detective coge el grabador Le da el play Y escucha como un testamento Como que él dejó un testamento O una nota de suicidio, digamos En la grabadora Para la grabadora La pone sobre la mesa Y dice Que no fue un suicidio Sino un asesinato ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe el policía que no fue un suicidio? Que fue un asesinato ¿Por el que lo mató a él? No Date para adelante, porfa Que si no Correcto, ejemplo He dicho Que cogió la grabadora Y le dio el play ¿Cómo te suicidas Y le das para atrás a la grabadora? ¿Me explico? Te metió la pregunta Ya guay, ya ejemplo lo ha sacado Muy buena ejemplo Muy buena Hostia Pero primero he adivinado Ese tío no lo sabía yo Y queréis una súper larga ¿Te acuerdas la de Lanzarote? Esa es la mejor Esa es la que tú vas a decir Porque te acuerdas la luz primero Ah, vale Digo la de la luz Vale, os digo una Os digo la de la luz Y luego una súper larga Como que esto me añade bien Sí, vamos a hacer un directo de 5 horas Pero bueno La de la luz A ver si me acuerdo bien Vale, puede que me confunda con cosas Sí, claro Te cortas el cuello Que para empezar fue un tiro Fue un tiro en la cabeza Pero bueno Te cortas el cuello Y dices Uy, me estoy desangrando Pero antes voy a ser educado Y le voy a dar hacia atrás a la grabadora En fin Vale En una habitación Por favor, no le busquéis la puta lógica ¿Vale? Solamente ir a resolver el acertijo En una habitación hay 3 bombillos Izquierda, derecha Perdón Izquierda, centro, derecha ¿Vale? En otra habitación Hay 3 interruptores Que encienden esos 3 bombillos Pero tú no sabes Que bombillo enciende Perdón Que interruptor Enciende que bombillo Y solo puedes entrar Una vez En la habitación Donde están las bombillas ¿Cómo averigua Que interruptor Enciende cada bombillo? Volvemos en 15 minutos No vuelves A hacerme eso Una troleadita, güey No, no, no No, no, no No, no, no No te salgo de comer ahora Pero los 5 minutos pasaron hace media hora Es pro Una puta máquina Correcto Dejas uno encendido Enciendes otro Y el otro Y el otro no lo toca Vas a la habitación Ves que el encendido Pertenecía a X interruptor El que encendiste es un rato Y luego lo apagaste Estará caliente O sea, pertenece a ese interruptor Y el otro estará frío Pertenece al último interruptor Muy bien Muy bien Ejemplo Muy bien Ejemplo Ahora pon una más fácil ¿Más fácil? Porque esta yo No había nada de la coña Vale, una más fácil Una más fácil Y luego la larga Bueno, con la larga si quieres No, vamos a dar una más fácil Primero A ver gente Una muy fácil ¿Vale? Si vamos en un coche A toda velocidad Por una calle En la que están Espérate que hay que saludar Hostia man Hostia man Hostia man Que grande Grande hostia man Mira, tenemos GIF Por si lo quieres ir Os hablo en el trabajo En nada salvo Pues mira, para ti Porque es viernes Para ti este Toma ya Para ti Ay, por cierto Por favor Que es que ahora que tengo El comando Tenemos que ponérselo Para hostia man A ver si lo he puesto bien Yo creo que lo he puesto bien Así que Esperemos que sí, dale Bueno, no Le voy a poner mayúscula y mayúscula Porque no quiero que se me Joda esto Y se me vaya para otra parte Así que Ala Todo el mundo seguir Hostia man Vale, yo puedo seguir Vale Vas en un coche El mejor trabajador De las de Vas en un coche ¿Vale? A toda velocidad En el coche Tiene todos los cristales Tintados De negro Las farolas Están apagadas Pero llegas Y frenas En el último segundo Antes de atropellar A un gato negro ¿Cómo lo has visto? Si todo está O sea Vas con las luces apagadas Las luces de la calle Están apagadas Vas a toda velocidad El gato es negro Los cristales son tintados Y tú llevas gafas de sol ¿Cómo? Lo ves La luz es del coche Era de día Mabry se va A llevar un manejo También Ahí está Era de día Esa era muy fácil Era de día Era de día Correcto Por eso vio al gato El gato dijo Y ahora gente La última ya La última Que es larga Y esto se está alargando demasiado Ahora yo voy a hacer Os voy a contar una historia Y ustedes Haciéndome preguntas En las que yo solo puedo responder Sí o no Tienen que averiguar Qué ocurrió en esa historia ¿De acuerdo? Lo repito Contaré una historia Ustedes tienen que averiguar Qué ocurrió Para que pasara Ese final de la historia Pero haciéndome preguntas A mí En las que yo solo puedo responder Sí o no ¿Es gay? No Bueno a no ser que Romney Sea un hombre No lo soy Os cuento la historia ¿Estás mintiendo? No Porque no me dijiste Que no podía responder Venga Nah Te equivocaste De eso Eso iba primero A ver Un hombre En su casa Por la noche Espera Me lo tengo que Un hombre en su casa Por la noche Está viendo la tele La apaga Sube al piso de arriba Enciende la luz Y se suicida Adelante Oye el vídeo Va de suicidio Porque Llevan dos Bueno En la que la gente responde Yo voy a poner El de Yami Porque tengo hambre Y aquí nadie me trae nada De comer Eh No Te dije La historia Atento La historia Te dije que era de noche Repito Vale Lo repetiré Todas las veces que quieran Pero No No preguntéis tantas cosas Espera Espera Un hombre en su casa Por la noche Está viendo la tele La apaga Sube al piso de arriba Enciende la luz Y se suicida No era de día Ya dije que era de noche Vive solo Sí ¿Se le borró la cuenta de las de Y puede? No No Vive solo Sí Vive solo Yo tengo una ¿Por qué si ya se acabaron los minutos De no comer De Romy A uno lo hace? Porque no me trae nadie Nada De comer Por eso Solo pregunta De sí O no Alexomón No Os voy a dar una pista ¿Vale? El suicidio es lo de menos Olvidar de cómo se suicidó Y esas cosas Por ahí vais muy mal Y por otro lado ¿Vale? Vete Si estamos aquí Los panes Hablando de suicidios Y tal y cual Es que no se va a comer Se lo lo corto El objetivo es averiguar Por qué se suicidó ¿Miró algo tétrico En la televisión? Sí Repito No importa cómo se suicidó Por favor No ir por ahí Porque si no Esto se va a alargar el doble Exactamente No importa cómo se suicidó ¿Por qué? Tienes que averiguar Por qué se suicidó Por qué se suicidó Las pistas son Si era de noche Sí Vivía solo Y sí Vio algo en la televisión Tétrico ¿Y eso es cosa con otro? No Fin ¿Vio algún familiar morir? No No Me encanta ¡Muchas gracias! A ti si se te quiere Hostiamán Un besazo Y espero que descanse Para que estás haciendo el trabajo Descansa Y si estás por directo Me pasaré a verte Muchísimas gracias por pasarte ¿Por qué se hizo Upday llena de bus? Probablemente No ¿Vio la tentación de las torres gemelas? No ¿Le llamaron? No No le llamaron Bueno, pero síntese Si vio algo tétrico En la tele Retro va bien Retro va bien Seguir así Por donde va retro Va bien ¿Vale? Va por ahí Va por ahí las cosas Por donde está yendo retro Que creo que es el único Que se lo está tomando en serio Va bien Va bien Da igual Como si fue ayer No importa No sé de qué hablan Ya que no escuché La historia es Tienes que averiguar Por qué este personaje se suicidó Un hombre por la noche En su casa Estaba viendo la televisión La apagó Subió Encendió la luz Y se suicidó ¿Por qué? Solo puedo responder preguntas De sí o no Y ya dijo Vive solo Era de noche Vio algo tétrico En la televisión Y no era Ni los atentados De las torres gemelas Ni vio morir A ningún familiar Adelante Es que va a ser muy largo Largo es el siguiente El otro El otro si que era largo Colegas Ese dejó lo mañón No, no Ese es como pasado A mí no me da El maní De tan cansado Que ando ¿Era psicópata? No Salió la chica Del aro Y le dio una hostia Tampoco Divertido Estaba cerca De su casa Sí Sí Elito Sí Va bien Va por ahí Va bien No No vio la chica del aro En serio Tomarlo en serio Y terminamos antes Retro y Elito Van muy bien ¿El sender la luz Es revelante en la historia? Sí ¿Una vez si no en serio? No ¿Era Slenderman? Ah, lindo pelo era tío Se llama Romy Pero vale Ah ¿Era Slenderman? No ¿Cristina? ¿Dónde fue Cristina? Se llama Romina Acaba en Ina Pero Gracias Da alguna pista, ¿no? No puedo Ya di pista de que Ya dilo Es largo, gente Va, con paciencia Retro, vamos Yo confío en ti Mira Nada, no te preocupes De todas formas lo pone abajo Romy De Romina No, pero no pasa nada Está bien No pasa nada ¿Has dicho que es un pelo bonito? No es mío Ojalá Ojalá para mío Pero no es mío Retro usa los años de experiencia Claro Pueblo Está sacando, hombre Hombre Ya te estás pasando un poquito, ¿no? Atrás ¿Murió su perro en la noticia? Eh No Retro está usando Ah, mira Venga, Retro La cosa está entre Retro y Elito Vamos, Elito Retro, confío en ustedes Ahí, ahí Está ¿Era algo anormal lo que vio? Anormal, no ¿Motivos por los que te suicidó? Eh, no, Elito Un violín en su colonia No sé ni de lo que estás hablando Cuando te digo todo Un atentado Terrorista en su barrio No, fue un atentado, Elito No Era algo común ¿Común lo que vio? No, no es muy común No sé cuál es tu rollo Atrás Me debo como te llames No sé No sé de qué vas Pero Tampoco te pongas muy ¿Ponía en riesgo su vida? Su vida no ¿Era una película? No ¿Vio un espectro? No ¿Me deja? ¿Me permite? Sí Eh Atrás Campeón Para ti Venga Venga atrás Me gusta como te va Me ha encantado Como te ha ido Bueno, vamos a nuclear De la televisión No Gente, los que se pongan tontos Moderadores No esperen a que lo haga yo O que lo haga Romy Estas cosas no las permitan Vale, porfa No permitan subnormales así Por favor, lo olvido Que la comunidad es más bonita, coño Para que estén jodiendo ¿Vio una cinta de la muerte de algún familiar Y al encender la luz la vio? No Ah, joder, te me adelantaste Tenía que aportar algo Estaba viendo cómo se hacía ¿Qué será tétrico para el tipo? Vale Pensad un momento, ¿vale? Os voy a ayudar un poco El hombre estaba en su casa Solo Por la noche Viendo la televisión Vio algo tétrico Que ocurrió cerca De donde él vive Subió Cada cosa que digo es importante Subió Encendió la luz Y se suicidó ¿Te estaba viendo así mismo en la televisión? No Es que yo creo que es difícil, tío Fue al puerto Encendió la luz Y dio A eso en la habitación No No, no, no Otra pista No es nada paranormal ¿Vale? No es nada De fantasma De espíritu Nada de eso No Tampoco es algo muy cotidiano Es encontrar un motivo Por el que él se suicidara No, campeón No estés mordiendo eso Rotter Reclama la comida ¿Qué pasa? Hostia Se me acaba de dar Qué misterio Lo veo Perdí atención y vio a una persona Y mejor se suicidó No, no, no No, no, no No en consentido Perdió su cuenta de ley Y se mató ¿Dónde están Elito y Retro? Que están aquí Que son los que iban ahí Más encaminados Están buscando la solución por internet No hay No hay Bueno, yo tengo hambre Por internet al menos no Vete a buscar comida Otra pista Vale Atentos Lo que vio en la televisión Está relacionado con su trabajo Ya sabéis que era algo tétrico Y que ahora sabéis que estaba relacionado con su trabajo Más pistas ya Ojo, y tétrico no significa nada paranormal Es algo Tétrico malo Me refiero Pasó algo malo Lo despidieron No Algo malo Sí, algo No se van a decir nada Porque si no Después ya No digo Vio algo malo Muy malo Relacionado con su trabajo Apagó la tele Subió Se Encendió la luz Y se suicidó ¿Trabajaba en una morgue? No ¿Era terrorista? No, ya lo dijeron antes No La respuesta es tan absurda Que cuando terminemos la adivinanza Vais a decir Joder Vaya mierda No sé qué Pero es que es tan absurdo Que Tampoco No dices cómo se suicida No, no importa El cómo se suicida Da igual Es lo de menos No tiene nada que ver Da igual El cómo se suicida Imaginarlo vosotros ¿Vale? Su compañía cerró No No habrá sido algo Con la corriente Y se mató No, no Él se mató Queriendo Se suicidó Vaya ¿Cómo murió? No importa Me da igual Como ustedes quieran ¿Vale? Es el por qué Se suicidó ¿Estaban las Torres Gemelas? No No ¿Por qué manía tenéis Con las Torres Gemelas? Si la respuesta es absurda Quitó mi corazóncito De este stream Es que Alison Juegan mucho Con los límites Si A ver Es absurda En plan Joder Me esperaba otra cosa Pero Es lógico Si Correcto No Mira Monkey con peruca Venga Dale la respuesta Anda Solo dale la respuesta Si Elito Y Retro Que son los únicos Que se lo están tomando En serio Me dicen que den la respuesta Elito y Retro ¿Doy la respuesta? Ustedes son los que están jugando Los demás están aquí Con Last Day La Prosting Zombie Monkey con peluca ¿Doy la respuesta o qué? No sabo No sabo Un momento Ahí está Que es el Retro de los míos Se ha puesto en modo Retro es de los míos Espero un rato Que también quiero sacarlo Yo ando leyendo algo Retro es de los míos Que le pones un reto Y lo sacas Retro es de Retro Pero escucho Hostia como te concentra Pues yo si le digo algo No puedo leer A mi espalda Y ni mi cereza tampoco Ahora lo pienso ¿Cómo ha pasado? Ya A ver ¿Cómo? A ver Sorpréndenos Su jefe estaba buscando cerca de su casa Y por miedo a que lo haga A que lo haga algo Se suicidó No Vivía en la ciudad No Vas bien Alexomón Vas bien Vivía en la ciudad No Alexomón lo tienes ya Lo tienes ya Alexomón Vamos que tú puedes Bueno lo tienes ya Lo tienes ya Con esa conclusión no saca nada ¿Cómo que no? No Repitamos las pistas Ah ya está Vivía en el campo Vivía en el campo No Mataron a sus caballos Ah ya está Espérate que Mavir O lo estaba leyendo Un cánol de internet Y no lo ha conseguido encontrar O de verdad Sabe la respuesta A ver ¿Qué dice? Ay yo sorprendí Fuego forestal Y como no tiene A donde correr Se mata No Tiene que ver Con su trabajo Fuego forestal A no ser que él sea Guarda Bosque No tiene nada que ver Tiene nada que ver Con las montañas No Que no Que no 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 es la respuesta No no Como con todas Estas especificaciones No En ningún momento Dije que trabajaba De guardabosques O Incluso no Porque me preguntaron Si era en el campo Y dije que no Tiene que ver Con la economía De su empleo No No vayáis No vayáis A ver Si no vive en la ciudadanía En el campo ¿Dónde puede vivir? ¿Dónde puede vivir? A ver A ver A ver ¿Este? El mundo Se divide en tres partes Para vivir No Vive solo Y no vive Ni en ciudad Ni en campo ¿Dónde vive? Tiene que ver Con su jefe No No tiene que ver Con su jefe Si vive en la playa Bien Ya hemos avanzado O en la costa Digamos Si Vive en el campo No No vive en el campo Gente Ya hemos descubierto Que vive en la costa En la costa Vale Costa Tsunami No No Tampoco Tampoco No Para 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 No 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 tiene nada que ver Que es su trabajo A ver Gente Que os olvidáis De las pistas Estaba viendo la tele Vio algo Tétrico Algo malo Muy malo De su trabajo Apagó la tele Subió Encendió la luz Y se suicidó Gente Piensen Si vieron tsunami Mami ¿Para qué coño subo a encender la luz? A encender la luz La relatenanza Contaminación en la playa Salvavidas No Nada de eso No gente No Piensen 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 ¿Para qué va a subir? A subir A encender la luz Piensen Se están quedando con una pista nada más No con toda la historia Es que es muy poquito En serio Muy poquito Es que ya lo tenéis Ya lo tienen en serio A mí cuando me lo dijeron Bueno A nosotros Cuando nos lo dijeron Fue sin pistas Sí Vive en la playa Era de noche Era de noche Estaba viendo la tele Vio algo malo Muy malo De su trabajo La apagó Subió Subió Encendió la luz Y se suicidó ¿Os quedaste con que Es del trabajo y que vive en la playa? Venga Tsunami Tsunami Trabajaba en la playa Trabajaba en la costa Vio un cuerpo ahogado ¿Y para qué te vas a suicidar? Por un cuerpo ahogado Claro No te sentía Si ves un cuerpo ahogado Llamas a la Correcto No No era vos Después Os doy cinco minutos En cinco minutos lo digo Sí No No hay un megalodón Madre mía Yo no lo veía tan difícil Cuando nos lo dijeron a nosotros Sí Se es complicado No No lo sacas Yo no lo sacaría No sé lo que es Retro cubano Sí No lo sacas A siempre No pero con las preguntas correctas Sí Y a nosotros fue sin pista Yo no lo sacaría El segundo no lo sacan ni de puta coña No Correcto maveri 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 Correcto ¿Qué más? Vale Va por buen camino Trabaja en un faro Sí Correcto maveri Correcto ¿Por qué se suicidó maveri? ¿Por qué se suicida? Entonces Vamos maveri Venga maveri Venga maveri Te quedo ciego No Vamos maveri Venga vamos por ahí Venga bien Venga maveri Por cierto Lo de la playa lo estáis diciendo ustedes Yo dije costa Costa En general Vamos maveri ¿Por qué se suicida? Encinde la luz porque Algo se va a chocar No No Sí trabajaba en el faro Sí trabajaba en el faro Ya lo dijo maveri No maveri No no Retrocede un poco en la historia ¿Qué estaba haciendo el hombre por la noche? Piéns ¿Y por qué subió? Sí Haciendo la luz del faro Bien ¿Y por qué se suicida? Vamos maveri Venga Que lo tienen Ay ya sé A ver venga Yo esto lo veo Ay ya sé Como 20 veces ya Ay ya sé lo han dicho ya 500 veces Por lo menos Ay ya sé Ya lo saco ya Es porque es un caballo Porque es Vamos Las de ahí A ver Es porque no No le gusta el nuevo vehículo Que me miren He trabajado en el faro Vio que un barco se acercaba Y subió a encender la luz del faro Para que el barco se coordine No 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 Yo no he dicho que el suicidio no importa He dicho que no importa Cómo Gente escúchenme Cómo se suicida Lo que importa es por qué Se suicida Estaba buscando La razón Del suicidio Eh Ve algo cerca del faro Sí No tiene que ver con barco No Sí Sí tiene que ver con barco Vivía en una isla O algo así No Me cuida pasa muy de la pantalla O algo No sé ¿Qué puedes mirar en la televisión Que le pueda ocurrir a un faro? Piensa Se suicidió de tanta soledad Tú ven para lo tuyo Tú tranquilo Piensa Madre Piensa ¿Qué puede mirar en la televisión Que le pueda ocurrir a un faro? Cinco minutos Dije Bueno Dos Quedan Quedan dos minutos ¿Un barco se acercaba al faro? No Eso que es un bicho No Bueno no sé Es que Un barco se acercaba al faro Si no Más bien no Os quedan dos minutos Bueno un minuto One minute Un minuto Y cuenta A ver Seguro que lo sacan Gente Si yo no teníais Si Solo piensen un poquito El barco se acercaba a la bahía El barco se acercaba a la bahía Es que no es una pregunta Es una pregunta Es una pregunta No hay igual a donde se acercaba Pero no Correcto ejemplo Hombre A 30 segundos ¿Para besar un barco? No 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 Por la televisión publican que el faro se va a destruir Por esa razón de tanta frustración se suicida de la tarifa del faro No Pero para eso no te suicidas Para rescatar algo ¿Tú te suicidas para rescatar algo? Tú dices voy a ser un valiente Te mata Ay eso me han perdido los papeles No es que me cago en todo eso Tiempo Tiempo Cuéntalo Vale gente No me matéis Pero así es el juego Así me lo contaron a mí El hombre era farolero ¿Vale? Vivía en un faro Él estaba viendo la tele No No es tonta Iba a ir bien Iba a ir bien Si es que iba a ir bien Estaba viendo la televisión Por la noche Y en las noticias Noticiero Llamarlo como queráis Vio Que hubo un accidente O sea Un Un barco Se estrelló contra las rocas Se estrelló Y murieron todos Él cae En la conclusión De que él no había encendido el faro Apaga el televisor Sube Ve que no lo había encendido Lo enciende Porque él sale los huevos Y se suicida Porque era culpa de él Que todos hubiesen muerto ¡Tachán! Tan 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 No es malo, tío No, vaya a hacer Ahora empieza a irse de todo Después va a dejar de seguirme Por favor, deben de seguir a Moki No a mí Que ha sido el de chiste El chiste no nada Es en serio Eso no dijimos No ¿Eso no lo dijeron? No Eso no lo dijeron Dijeron cosas Pero no era eso exactamente No entiendo Ah, gracias Es lindo Gracias Gracias Pues muy bueno, mismo que si un barco se acercaba a la bahía, ¡pero no se acercaba en ese momento! Pero que tú preguntabas si se acercaba, no, ya se había acercado, se había estrellado, todos muertos, no había ni niños ni personas para rescatar, ¡todos muertos! Pensé en hecho, pero no me dio el maní para pensarlo tan así y mejor callé, ya me fui mejor ¿No preguntaste? Ustedes preguntaban si en el presente se estaba acercando un barco, ¡no! Ya se había acercado, vio algo malo en televisión, todos muertos, él subió, encendió la luz porque dice, soy retrasado por no encender la luz y se mató, ¡fin! Se intentó, se intentó, retro, muy buena retro, mañana voy a poner una, si esta os pareció difícil, la de mañana es imposible para ustedes ya Esa respuesta es una conjetura No, 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 porque él se suicidó porque por culpa suya murieron otras personas al final No, 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 yo conozco a Maverie, Maverie le va a dar la vuelta por todas partes para él tener la razón al final Maverie, yo te cuento una historia, la historia es basada en esto, el que tiene la verdad en esta historia soy yo, no busques más, el que tiene la verdad en esta historia soy yo Y yo te digo que se suicidó por esto, tú tienes que llegar a esta conclusión, que no ha llegado, culpa tuya, no mía, o sea Eso ya, cosa tuya, no mía, colega El que tiene la verdad aquí soy yo Hubiera aceptado si los que se murieron fueron su familia, pero como vive solo, pues no sé Mañana es sábado, mañana no tengo prueba, mañana voy a tener el cerebro a la mil para resolverlo, venga Estáis topicados porque estáis buscando excusas para, no, no, no tienes razón, es así, la historia es esa Se suicidó porque se sentía culpable, porque por culpa de él murieron muchísimas personas, ya está No habéis llegado, no pasa nada No, pero bueno, pero se acercaron, no está bien En la de mañana os tengo que decir que yo no la adiviné Y éramos seis personas intentando adivinarla y no la adivinamos Más crímenes que sea un tsunami ¿Y por qué te vas a suicidar? Yo me he hecho a correr si veo que viene un tsunami ¿Cómo que yo te maldigo? ¿Preferirle morir a ir a la cárcel o qué? ¿Por culpabilidad, ejemplo? Sí, claro, no, por, claro Gente, simplemente es pendejo, por no encender el faro, correcto Sí Pues, ¿la asamos por aquí? ¿Cómo quieres? No sé, ¿o quieren hacer algo? ¿Vendrías ahorita de directo? Está guay No me han dejado comer Yo aquí me sigo muriendo de hambre Hemos charlado de todo, lo he ido para ver Ya tenemos cositas para hacer, anime y muchas cosas más Le hemos hecho que se fundan todas las neuronas que tenía esta gente De una última, a una última Una última Venga, a ver si vuestro cerebro llega Espérate, pero la voy a decir La verdad la tengo yo, ¿eh? La verdad la tengo yo en ustedes, ¿eh? Vale Un gallo pone un huevo en el pico de una montaña ¿Hacia dónde cae el huevo? ¿Izquierda o derecha? No entiendo Los gallos no ponen huevo, ¡bien! ¡No! Joder, que reto Yo no hubiera dicho nada Joder No, 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 no No está conforme Mabely no está conforme Ahora Mabely va a buscar por internet Un gallo que ponga huevo Para decir ¡Eh! Este gallo sí pone huevo No te preocupes Mabely Porque yo también lo hubiera pensado Toda hora después El gallo era trans ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina O el huevo Científicamente hablando Primero fue la gallina Que no era gallina realmente Era otro animal prehistórico Que en su última evolución Digamos, ¿no? Cuando ya estaba allá En la línea evolutiva Al poner un huevo Puso un huevo Y nació otra gallina Pero se supone que todos los O sea, primero fue una gallina Que puso un huevo Que salió otra gallina Pero se supone que todos los enemigos Se forman por células No es más realista Que se formara primero el huevo Es la gallina Lo primero que fue la gallina ¿Quién puso el huevo entonces? No ¿Quién lo incubó? Fue el caldo primero No, no No es porque lo incubara No, vale ¿Quién lo puso? Que joder Le estoy diciendo Se supone que las células Son las que crean Al ser vivo Porque es un huevo La cáscara del huevo No es un ser vivo ¿Cómo ponemos un huevo? Y como en una sentencia de mano Tienes que la célula crea Un ser vivo Capaz de poner un huevo Llamado gallina Vale Un animal Otro El mono Por ejemplo Como todos Tienen que nacer de otro ¿Cómo se crearon? Las células Sí, pero si no lo incubó nadie Las células no se incuban Los huevos sí Y tiene que haber un animal O víparo Que ponga huevo En este caso La gallina O sea, pensaron primero En hacer el animal No, no pensaron nada La naturaleza fue así Bueno Las células se juntaron Crearon la gallina Que puso el huevo No sé, no sé No Yo estoy muy desconforme Con la ciencia Mira, mira Un animal evolucionó Como una gallina Y esta Al ser la evolución máxima Al reproducirse Nace la última especie Bueno, bueno, Alexomón ¿Qué ponían los dinosaurios? Huevos Huevos Ah Aunque he divertido La respuesta Es verdad Del caldo primigenio Salieron los primeros seres vivos Otra adivinanza Que no tengo más, tío Tengo una Pero es demasiado Tengo dos más Pero son muy largas Vamos a hacer una cosa Como son tan largas Las vamos a dejar para mañana Para el directazo de Monkey Y ahí, pues mira Si vamos todos hablando Bueno, ustedes Porque yo paso Porque a mí no se me da pensar Además, ¿cómo voy a decir? Dos más Si con esta Primero No estuvisteis conformes Y segundo Solo participaban De verdad Retro Un rato Maverick Un rato Al final Alexomón Y el Elito Elito, sí Ya me piqué Yo creo que es muy larga Son muy largas Son muy largas De verdad Son súper largas En serio Pero súper largas Muy, muy largas Si esta fue larga Qué va Hiper larga Pero hiper, hiper Vale, a ver Gente, aquí no hacemos rai Hoy Mira, como que aquí Porque llevamos días sin hacer rai O aquí No, no, no En serio Mañana Estén aquí Desde nuestras Seis de la tarde Y yo la voy a decir Desde el primer momento Para que tengan tiempo De pensarla Maverick Que no Maverick Te duele Vale, escúchame Salud Yo sé que te duele Maverick Pero en este caso Maverick Tú no tenías razón No pasa nada La adivinanza era así El hombre se suicidó Por sentir culpabilidad Por un accidente Que fue culpa suya No hay más Vale Vale, Alex Guárdatela Apúntatela Y mañana la dices Vale Estaría guay Tienes que ponerlo en el consultorio También Yo que me he picado ya Mañana, mañana Mañana, mañana más Y mejor Os digo el enunciado El enunciado Bueno, venga Pero no la cuentes No, no Os digo Va, para ejemplo Ejemplo Para mañana me dices la respuesta Piénsala, ¿vale? Pero mañana me la dices Una pareja Una pareja Espera Una pareja Entra en un restaurante Se sientan a comer ¿Me estás contándola? No Se sientan a comer Y cuando le sirven el plato Uy, es que está tan bien Y cuando le sirven el plato Ella Se suicida ¿Por qué se suicida? No importa cómo ¿Por qué? Pero que la has contado, tío Que no Que no La he contado No la he contado Hazme caso No la he contado Bueno Ir a la sala de juegos Para jugar en pisos picados Las gallinas son Evolución de los dinosaurios Pero los dinos son los primeros en poner huevo La de Alex en Discord Venga ¿Por qué todo se suicida? Pues Porque un barco Se hundió Y mató a todos Broma No, aunque a ti te gusta La suicidación Va a pensar que sí Pero es que Las que me han contado son así Pero, exactamente A ver Yo creo que también Porque es una forma fácil De De llegar al final Porque si te dicen Pues te lo Ocurrió algo Sí Que va Es más difícil Una pregunta, Alex Una pregunta, que digas Una pregunta, no Bueno, pues O la pasas por disco O te la guardas Y mañana la cuento Así tenemos más cosas Vale, pensadla Y mañana me la decís en el director Vale, venga Vamos a hacer el raid Y después me despido Vamos a hacer el raid No Ay, espérate Sabes que me voy a poner esto Que si no No me deja Putis Ahora A ver No sé si me voy a dejar Poner tal cual Pero bueno Yo voy a esperar Que sí No, con N Con N Uy Perdón A ver Lo he puesto bien ¿Cómo salen del modo moderador? Yo les hago una ¿Cómo salen? Bueno, gente Pues nada Les voy a pasar con Juanjo Que está dándole al Frostborn ¿Vale? Así que Vayan a darle ganillito Un ratito Y Y nada Gente Me lo he pasado súper bien Estas tres horas Se me han ido volando En serio O sea Me lo he pasado muy, muy bien Mereza la pena Hacer estos directos Así más a menudo Les traeré el anime Lo vamos a pasar súper bien Mañana estaremos En el de Monkey Dándole a las oleadas De las de Y al Frostborn ¿Vale? Y nada Que muchas gracias a la gente Que se ha unido hoy Muchísimas gracias a todos Por haber estado aquí Por haber compartido esta Maravillosa tarde Para mí Mañana para ustedes Me alegro Todas las personas Que ya han terminado los cursos Y estén libres Y nada Que un besazo enorme Y hasta la próxima Chao Suscríbete ¿Aguien? ¿Aguien? Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete